¡Hola! Hoy vamos a probar la hora del héroe, o Hero Sour, como sea. No pensaba que tuviera español, la verdad, pero sí, tiene un porrón de idiomas. ¡Eso es bueno! Juraría que este juego estaba en acceso anticipado o algo así hace algún tiempo, pero ahora ha salido. O sea, que eso es bueno. Básicamente, héroes. Héroes of Might and Magic. Héroes 2, héroes 3, héroes, etcétera. Hace mucho que no sacan ningún héroe, pero por lo visto los últimos no fueron muy buenos, así que tampoco se pierde nada. Pero con estilo pixelado, que bueno, lo tomas o lo dejas, y batallas automáticas por algún motivo. Eso es básicamente lo único que sé de este juego. Vamos para... Bueno, he jugado al tutorial 5 minutos, hasta que he dicho, sí, es héroes. Es héroes, pero las batallas son como un autobattle. Eso es todo. Vamos para allá. A ver, para empezar... Creo que voy a hacer una partida pequeña. Muy pequeña. Para probar cosas. Con no muchas facciones enemigas a ser posible... No sé qué significa el círculo blanco ahí. Imagino que quiere decir... ¿enemigo neutral o algo así raro? O... ¿mundo subterráneo? Tres podría ser interesante. Pero siempre me enfrasco contra un rival y el otro rival se cheta. Lo voy a poner en normal. La fuente es muy pequeña. Ya lo sé, es que la interfaz... Perdón, a ver... ¿Se puede hacer un poco más grande? Si lo pongo en automático se queda así de pequeño. Si lo pongo en predeterminado es así de grande. Así de grande a lo mejor se ve un poco mejor en el vídeo, porque el problema es que en el live stream se va a ver... regular. Dejémoslo así. También hay, porque estaba mirando los menús, un modo escaramuza, que imagino que son pequeñas misiones que pueden ser interesantes, pero ¿a quién hace esas cosas? Al héroes yo creo que no jugaba la historia nada más que al primero que compré. El resto era escaramuzas todo el rato. O sea, realmente partidas de estas normales. Voy a poner el estado de constelación que tiene el mundo subterráneo. Ahora... Ah, por cierto. Al juego se puede jugar... En local. No en internet. Y es por turnos, igual que los héroes clásicos. O sea, el juego base es como los héroes clásicos. Lo único que las batallas suenan siempre en automático, como se está viendo aquí en el fondo. Lo que iba a decir. Se puede jugar, como ya digo, a varios jugadores, pero solamente en el mismo ordenador. O, si utilizas lo de Steam, de jugar a través de online y eso, ¿sabéis? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, lo del Play Together. Se puede jugar con otra gente, pero básicamente se conectan a tu ordenador para jugar a través de internet y todo eso. Puede haber problemas de conexión y todo lo demás. El Play Together, eso. Pero de todas formas es por turnos, pero bueno. Y... Vamos a jugar en normal. Ahora, hay un puñado de... Cambian algunas cosas con el héroes. Hay un montón de... De clases... De clases, no. De razas distintas, digamos. De facciones. Pero es que, además, luego hay más unidades todavía que las que había en el... Aumenta la escala de la interfaz. Está en modo estándar, que es bastante grande para mí. Pero... Para vosotros, ¿no? Lo he puesto bastante grande la interfaz. Por defecto sale mucho más pequeña. Lo puedo hacer así... Pero de todas formas tiene que haber algún límite. Pulsa la flecha. ¿Qué flecha? ¿De qué estás...? Hay más escalas. Ya sé que hay más escalas, pero quiero una cosa que sea razonable para todos. Porque si le doy a la flecha, ¿esto tiene algún límite? No tiene límite. Esto literalmente no tiene límite. Esto literalmente no tiene límite. Así que voy a ponerlo en predeterminada. ¡Qué razonable! Es que si no va a ser... ¿La letra sigue siendo muy pequeña? Jo, tío. Vale, vamos a hacerlo un poco más así. Es que, si lo estáis viendo en móvil, imagino que se verá como el culo. Y menos mal... Y porque he puesto el texto suavizado. El texto por defecto viene así, macho. Que es ilegible. Pero vale. Una cosa más... ¡Dios! Es que esto es enorme, macho. Parece que estuviera jugando... Es que yo estoy jugando en un ordenador como la gente normal. Lo veo en portátil. Pues... A mí ahora esto me parece muy grande. Pero vale. Sea como fuere. Creo que constelación sonaba interesante. Especies hay un puñado. Y algunas no se parecen en nada a las facciones del... Del héroes. Así que voy a coger algo que suene raro. Ok, estos son furros. No, esto es especie de China. Raro. Con personajes... Mitológicos. Barra dragón. Barra panda. Y cosas así. Arcanum. Genios. Y cosas místicas. Imagino. Putridez. Siempre suena bien. Intentaré no hacer lo que hago con todos los héroes que escogerme... A los típicos... Eh... Que imagino que será la putridez. Está traducido en español, pero no sé cómo de fiable será esta traducción. Imagino que estos son los oscuros y todo el rollo que eventualmente... Tienen esqueletos. Estos son los típicos... Ah. He hecho la interfaz demasiado grande. La interfaz está saliendo del gráfico. Las cosas están solapándose unas encima de otras. No lo puedo poner así. Pero esto... Esto es el típico... No me sale la palabra ahora. Los... Los que se ponen a resucitar esqueletos y al fin y al cabo acabo jugando solamente a eso. Voy a tener que reducir la escala, lo siento. Es que no se ve bien. Se solapan las cosas. Y está feo. Si no veis bien, poned los ojos achinaos así para leer el texto. Tampoco creo que digan nada súper importante. Pillas orden para la primera. ¿Quién usa humanos en los juegos estos? Nadie usa humanos en los juegos estos. A lo mejor podría usar humanos como cosa original, pero... Porque nadie usa humanos en los juegos estos. Pira cosas de fuego es igual a bueno. Lamento, cero idea de lo que es. Parece que tienen un minotauro interrogación. Cosas místicas también. Horda. Esto van a ser orcos. Naturaleza. Abraza árboles. Pasando. Bichos acuáticos. Interesante. Tierra. Eso parece un mago. La verdad es que el estilo 8 bits... No voy a coger no muertos. Siempre cojo no muertos en todos los juegos y no es momento de coger no muertos esta vez. En clave. Mira, es la primera partida. Al azar. Ah, mira, se pueden configurar los equipos. Claro que siendo solamente dos personas... Ahora me va a salir orden o me va a salir... Me van a salir los no muertos, ya lo verás. Pero oye, los no muertos siempre han estado chetos con lo de resucitar a la gente como esqueletos, así que por qué no. Aunque podías elegir héroe, a lo mejor había algún héroe interesante. Al azar, que es lo peor que puede pasar. ¡Ok! Hay opciones avanzadas. Unos cuantos. No jodas, puedes hacer que el árbol de habilidades sea al azar. Tiene opciones. El juego, otra cosa no, pero opciones tiene. Bastantes. Para elegir. Digamos que está todo bien. Y el enemigo al azar. Ok, me va a poner a los abrazarboles seguro o algo que no me gusta. ¡Ea! Vamos para allá. Bueno, el mapa es generadoramente y todo el rollo. Es como un héroe. Soy los chinos raros, creo. Supongo. Bonito. Ahora, había una forma de ver. Puedo construir luchadores. Eso es un granjero, a mí no me engañas. Mira el dibujo, es un granjero. Pero vale. Dinero. Tengo 12.000 ñapos. Oye, por cierto, como he escalado la interfaz más, estoy encima del minimapa. Minimapa. Que, por cierto, el minimapa es bastante curioso. Es alargado. ¿Pensarías que sería el típico tío de estos con el sombrero así chino? Pero parece un granjero, tío. Míralo. Tiene... Tiene puesto el este. De granjero. Tengo dinero, aunque luego me arrepentiré de esto. Créame más guerreros y dámelos. Y... Ok, pregunta. ¿Qué clase de héroe es este, tío? Parezco... Parezco yo que sé qué. ¿Somos los chinos de verdad o esto es Las Vegas? Porque vamos con gafas de sol. Tengo lanzas de fuegos. Lanza de fuego. Y... Luchador. Y muchas estadísticas que sí está definitivamente bastante pequeña el tipo de letra. Pero es que si no es que la interfaz se rompe. ¿Qué le voy a hacer? Ok. Esto es como un héroe. Se puede crear tienda de premios auxilios para que se te recuperen las tropas. Y ballestas. Maquinaria de asedio. Dejarme mirar un momentito. Ah, mira. Venimos con dos ventajas de base. Equilibrio. Toco un hechizo especial que cuesta cinco puntos de maná. Bla, bla, bla. Para... Curar a la gente tuya. Y aumenta la suerte de tu ejército. Pueden hacer críticos. Ok. Patrimonio. Voy a ver un momento las ventajas antes de nada por si hay alguna ventaja que tenga pinta de estar cheta. Aumenta en cinco por nivel la vida de todas las unidades. Este tío es para tanquearte. Esto tiene buena pinta. Enjambre. Crea duplicados fantasmas de algunas unidades del ejército. 15%. Para las unidades débiles y menos para las unidades fuertes. Mejorar la tienda y cosas más. Aumenta la moral. Oh. Moral es volver a tener un turno, ¿a que sí? Ok. Estoy recordando cómo funcionaba el héroes ahora. Enseña a tu personaje un hechizo de invocación. Oh, invocación es bueno. Y aumenta la efectividad de los hechizos de invocación. De invocación, quiero decir. Aumenta la efectividad de los hechizos. Reduce el coste de las unidades. Aumenta el 20% el nivel de crecimiento semanal de las unidades. ¿Eso quiere decir que las unidades que están en mi base van a aumentar de nivel? No, que va a aumentar la cantidad que me dan. ¿Verdad? Moral está cheto, la verdad. Pero es que... Enjambre también está cheto. La verdad es que quiero coger enjambre y esto. Para empezar. O más dinero de oro al día. Más dinero al día también está bien. Eh... Menos coste de construir edificios. Podría ser bueno. Reduce el periodo de recarga de los hechizos durante el combate de un 33%. Hechizos más baratos. Hechizos más baratos. Si cogiera esto de invocación y hechizos más baratos, puede ser una buena combinación, tal vez. Eh... Transforma unas cuantas enemigas... Enemigos en ranas. Eh... Pasar por alto en ataque. Eso está bien. Bien. A ver... Pasar por alto en ataque o que la gente tenga turnos extra estaría bien si el combate no fuera en tiempo real. Pero el combate es en tiempo real, o sea que en realidad... Básicamente he leído por encima. Creo que es que atacan un poco más rápido y cosas así. Pero para el caso el efecto es el mismo. ¡Oh! ¡Ok! Vale, ya sé que voy a coger. ¡Immolarme! Cuando una unidad del ejército del personaje muere, tiene un 15% de probabilidades de lanzar un hechizo destructivo que causa daño a sus atacantes. Básicamente es inmolarse después de morir. Interesante. Pues ya sé cómo voy a jugar. Vale. Sigue sin convencerme mi héroe, tío. Tiene una pinta un poco extraña, pero... Nivel razonable, nivel imposible, imposible... Ok, empezamos bien. Creo que solamente puedo ir a un sitio. Vamos para allá. Pero el combate cómo funciona... Una cosa que no me gusta es... Lo de que se mueva... Que hayan iconos aquí abajo. Cuando tienes hechizos te aparecen aquí abajo y si mueves el ratón hacia abajo se mueve la cámara y es como... No quiero mover la cámara. Si, total, tampoco hay mucho más que ver. Eh... Aquí tengo mis 27 luchadores, que los puedo colocar donde yo quiera. Puedo decir, pues vais aquí adelante o... Puedo separar o agrupar o separar en distintos grupos. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo reagruparlos... Mayúsculas... Mayúsculas y hacer clic. Entendido. Juntaros todos. Vale, pero puedes separar a tu gente. Y tienen 26. Esto es lo mismo que en héroes. La única diferencia... Y bueno, los enemigos están ahí. La única diferencia con el héroe es... Por cierto, porque estáis juntos. Voy a separar a la gente de lejos, ¿no? Tiene sentido. Es que una vez que empiezas el combate... Hacen... Esto. Y aparecen todos a la vez. Ah, sí. Aquí tengo los hechizos. Sí que tengo hechizos. Equilibrio. Recuperar vida a mis enleviados y una bola de fuego. Bola de fuego. Y justo se van. No me enamora la estética 8 bits, la verdad. Prefiero algo más 16 bits que sea un poco más reconocible. Eh... Estamos muriendo como auténticas perras. Hemos ganado, pero por los pelos. Me quedan 6 y 3, macho. Hay una cosa que puedes también... Mover a las unidades. Y decirles a dónde quieres que vayan. Por qué flancos quieres que ataquen. Cosa que he ignorado y a lo mejor hubiera sido bueno hacerlo. Eh, que es lo peor que puede pasar. Creemos duplicados. Creo que me va a hacer falta. Aunque también podría mejorar... El hechizo de curación y todo eso. Nada. ¿A quién le importa? Captúrame esto. ¿Cuánto me generas al día? Dos unidades de mirar al día. Interesante. El campamento. Capacidad de cubrir más distancia. Porque todos los combates son imposibles. Eh... El hospital tendría que hacerlo. Ya, ya lo sé. Eh... Sería bueno. Pero puedo venir aquí sin tener que pelear, ¿verdad? Lo cual además me debería conceder movimiento extra. Estos... Botas de poder mágico casi imposible. Imposible. Ok, vámonos de aquí. Eh... Espérate. Ah... Siempre hay combates... Esto está sin vigilar. Esto está vigilado. Esto está... Está todo vigilado. Literalmente solamente hay un sitio donde pueda ir. Se suponía que este mapa... No, no el mapa. Que está en dificultad normal. Tienes que conseguir más personajes. No sé, ya lo sé. Pero he comprado todo lo que podía comprar. He comprado todo lo que podía comprar en la ciudad. Es mentira. Porque se me ha olvidado darle a este menú para construir otro... Podría haber construido otro edificio y de ese edificio poder sacar más unidades. Puedo volver hasta aquí. De todas formas, el turno siguiente. ¿Qué tenemos? Aumenta en mil las ganancias de oro de tu ciudad. Ya cuentas con este edificio. Ok, nada. La enfermería es útil porque la gente que muere en pelea... La mitad de ellos se supone que vuelven hasta la ciudad. Y se curan. Y se quedan como defendiendo la ciudad, que también es bueno. La taberna suena bien. El altar de las bestias suena bien. Ah, por cierto. Esto es una diferencia con el héroes. Te dan dos tipos de unidades para elegir. En lugar de elegir... Que edificio te da una unidad. Algunos edificios te dan dos unidades y tienes que elegir entre ellos. Monje primigenio. Esto es el rey mono. A mí no me engañas. Y esto no sé muy bien lo que es, pero parece... Un leopardo gigante y un espermatozoide. Así que ok. ¿Queremos un panda o un tricuervo? Esa es la cuestión. O la taberna. Te permite reclutar héroes. Eso siempre es bueno. Pero en principio voy a tener un héroe todavía hasta que no pueda comprar un segundo héroe. Que... Que me envíe tropas de un lado a otro, básicamente. ¿Es tricuervo o panda? Panda. Perdón. Esta unidad... Unidad que causará desplazamiento adicional al atacar. O... Esta unidad es capaz de volar. Las unidades que son capaces de volar pueden superar obstáculos. Nadie quiere pandas. ¿De qué estáis hablando? Hospital. No puedo comprar el hospital. El hospital está aquí. La enfermería está en el nivel 2. Tengo que construir algún edificio antes. La hermandad de magos también me dará hechizos, imagino. Oh, portal a la ciudad. A lo mejor me... No me importaría tener más unidades con rango. El mercado podría ser importante, pero la enfermería es importante. Mejor el hospital. ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? Solamente puedo construir los edificios de rango 1. No puedo construir nada de esto. Que no puedo construir el hospital. Que no puedo construir el hospital. No puedo construir el hospital. Ni siquiera la enfermería. Puedo construir los edificios de aquí arriba. Y voy a construir el altar de las bestias. Lo tomo por saco. Y voy a comprar a los cuervos. Solo por fastidiar. Lo tomo por saco. Que lo que está en gris no lo puedo comprar todavía. Y esto es una especie de Yoshi con traje. No sé qué es. Caballero del T. Clarísimo me queda. Como ya digo. El estilo artístico no es mi súper favorito. Ojalá hubieran sido sprites un poquito más detallados. Mejor hay un también. Ya está comprado. Lo único que solamente puedo comprar un edificio por turno. Lo que sí que puedo hacer ahora es reclutar. Pájaros. Que están esperándome para que venga a comprar ahora después. Solamente me quedan 8900 dineros. El caballero del T. Que se supone que es. Ah mira. Podría crear nuevas lanzas de fuego. Aunque. ¿Cómo es posible que sean de corto alcance? Poder 3. Poder 3. Incandescencia. Los enemigos sufrirán arder. Creo que prefiero arqueros. Que no lanceros. ¿Sabéis? Con más rango cuando podamos crearlos. Que será pronto. Quiero unidades de rango largo. Otra cosa es que. En el héroes tenías un límite de unidades que podías llevar a la vez. Creo que eran. 6. 8 ranuras de unidades distintas. Aquí no. Aquí hay más. Ya lo veremos. Es lo único que sea así. Tengo que pasar el turno. ¿Verdad? O sea. No puedo hacer nada. Nada más. ¿Podemos aumentar? Ya he construido este turno. Una pregunta. Este es el salón del pueblo. Un segundo. Un segundo. Dejadme ver qué requisitos tienen de construcción. Amigo. ¿Mercurio es lo que me piden? No. ¿Qué es lo que me piden? Me gustaría saber qué es ese tipo de recurso que me están pidiendo. Pero. Sí. Cada cosa tiene un requisito diferente. Voy a. Rusear la enfermería. Pero después de la enfermería. Debería crear la taberna. No. La taberna creo que un poco después. Ah. Querría construir a los arqueros. Pero necesito el fuerte para construir a los arqueros. Así que el fuerte para construir más granjeros. Estos tienen hasta encima una azada. O un. Rastrillo. Son. Son granjeros. A mí no me engañas. Pero bueno, sí. Estoy. Casi sin unidades básicamente. Necesitamos esos cuervos. Tenía que haberlos creado antes. No sé cómo se me pasó. Bueno, terminamos el turno. Ah, por cierto. Voy. Estoy contra la putridez. Y por algún motivo están aquí ya. Y tienen más. Unidad neutra. Estamos contra la putridez. Pero hay un ejército neutral. Y es un ejército. Voy a venir aquí primero. Pero tú estás en el peor sitio del mundo. Únete a mí pájaros. Y en este turno vamos a construir. La enfermería. La verdad. Si voy a sobrevivir necesito esa enfermería. Creo yo. Y. Imagino que cada semana es cada. Como en el héroe. Cada semana es cuando puedes reclutar. Ah. Mira. Puedo cambiar el tipo de unidad que se produce. En la. En el edificio. Pero me parece que solamente me dejaban cambiar una vez por semana. He jugado un poco al tutorial. Ni siquiera lo he jugado entero. Pero. Eso es lo que más o menos he entendido. No. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cuando digo. Ah. Es héroes. No me voy a molestar mucho más. Como ya digo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Este tío es imposible. No sé cómo tiene nivel 4. No sé cómo tiene un monóculo por cierto. Y es. De los guerreros estos de fuego. Misteriosos. Vamos a ignorarle muy fuerte. O a ser posible correr en la dirección contraria. Pero es que no puedo ir a ningún lado. Todo es imposible. Podemos explorar. Por aquí abajo. Todo es imposible. He construido. He construido la enfermería. ¿Terminemos el turno de nuevo? Espero que no venga por mí. Porque no venga por mí. Menos mal. Luego capturaré eso. Sí. Creo que lo ha capturado el enemigo neutral. Pero como es neutral. No ha dejado a nadie. Da igual. Lo puedo volver a capturar. Imposible. Casi imposible. Hay algún sitio al que pueda ir. Que no me tenga que pelear con nadie. Por favor. Dinero gratis. Esos bichos de ahí. Esos bichos de ahí. Me puedo enfrentar a ellos. Guau. Pero. No es un comienzo muy complicado. Este mapa. Esperarías que fueran enemigos. Más básicos. O se suponía que no tenían que haber muerto. Tantos enemigos. Tantos aliados míos. En el primer combate. Después posible. ¡Ea! Vamos a la ciudad. Que todavía no hemos hecho nada en este turno. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo un botón de la enfermería? ¿Qué hace? ¿Qué pasa si le doy aquí? Ok. Está activo. Ok. El altar de las bestias. Siento que da un poco de favoritismo a los osos panda. No sé por qué. Pero vale. Cuando lo mejoramos creo que es cuando puedo crear a los pandas estos raros. O a unos pájaros multicolor. Ave de la fortuna. O nunca se sabe que es la otra unidad. Maravilloso. Ok. Vale. Ya entiendo. El pájaro está arriba. Si tú lo dices... Parece más que llevar un sombrero el oso panda. Vamos a lo que vamos. A construir en este turno. Pero creo que soy pobre. No. Puedo construir el fuerte. Voy a construir el fuerte para construir la sala de los vientos. Que aparte luego me lleva a los monos estos misteriosos. Que tienen buena pinta también. Y... Y eso es todo. ¡Oh! Cuando creamos esta... Este edificio. Podemos decidir que alguna unidad... Aumente su cantidad cada semana. Pájaros. Creo que vamos a dar todo pájaros. Pájaros y arqueros. Esa es mi estrategia. Ya veréis. No puede fallar. Eh... Los pájaros irán a picarle los ojos a los enemigos. Y mientras los arqueros, mientras están distraídos, les disparan. No tiene fallos posibles ese plan. Eh... Ya he construido este turno. Eso es todo. Eh... La ganancia es diaria. Mil de oro. No es semanal. Sin embargo, tengo bastante menos dinero que ahora. He construido bastante. Necesitamos conseguir alguna forma... De conseguir más dinero. Ya veremos cómo. No me gusta que esté rumiando por ahí. El enemigo ese. Eh, mira. Se ven a mis unidades siguiéndome. Ahí en plan pequeñico. Mejora la plaza. Sí. La verdad es que debería mejorarla ya. Podría conseguir arqueros. Un momento, un momento, un momento. Estamos en la semana uno. Estamos en el día cuatro. Aún nos quedan tres días. La semana siguiente nos van a dar oro. Entonces, mejoro lo del oro para que me den más dinero. Lo primero. Lo segundo. Arqueros. Para conseguir arqueros. Y luego a lo mejor ya creo un nuevo héroe. Posiblemente. O sea... La taberna. El oro es diario. Por eso quiero decir. Primero conseguimos el oro. Luego... Arqueros. Para que cuando cambie de semana nos den otra ronda de arqueros. Y tener más arqueros. Pero el caso es que el obelisco este pensaba que no podía venir. Pero sí puedo venir. No hay pelea. No hay pelea. Si hay pelea. Me has engañado. No, espera. Este es mi ejército. Es que me he quedado sin turno. Vale. Pero esto es para desvelar el mapa literalmente como en el héroes. Lo que tenemos que hacer es capturar esto. Ojalá. Lo tenía que haber capturado antes. Pero es que estaba el enemigo ahí cerca y me ha acojonado muchísimo. Y he querido salir huyendo como un auténtico valiente. Pero todo lo demás es... Tenemos un difícil. Teníamos un complicado. Mi ruta va a ser aquí, aquí para recuperar tropas. A ser posible cuando cambie la semana. Complicado. Y coger estas botas que me dan poder mágico. Aunque no te creas que estoy usando mucho las magias tampoco. Tenemos un plan. Nuestro plan quiere decir primero es lo primero. No te creas que me entiendo muy bien. Esto mejor. ¿Cómo? Es necesario un mayor nivel de la ciudad y columnas de la esencia para su construcción. Columnas de las esencias. Esto... El juego tiene un problema de este que a veces no separa las palabras. Es un error muy común. A ver si lo soluciono. Y columnas de las esencias para. Vale. ¿Cuáles son esas columnas de las esencias? No podemos mejorar entonces la plaza de la columna. Salvo que es posible invocar unidades a cambio de recursos poco frecuentes. La unidad invocada... Dependerá de los recursos... ¿Es una invocación al azar? Sí. ¿Y por qué no? Que es lo peor que puede pasar. ¿Dónde está? Es posible invocar unidades a cambio de recursos poco frecuentes. ¿Y cómo lo hago? Está aquí en el menú, lo acabo de ver. Pensarías que si le odia el edificio también me dejaría, pero no. Combina tres palabras esenciales para invocar cualquier tipo de ser que exista. Verano, futuro, destino... ¿No? Verdad, poder y paz está claro. ¿No? No tengo madera suficiente. No tengo madera suficiente. Vale. Eso, eso... Me arrepiento infinito. ¡Ah, mira! ¿Podemos invocar algo raro? ¿Queremos invocar algo raro? Sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Eh! Tenemos lagartos. Ok. Me parece que esto te deja invocar cosas que no puedes crear tú mismo. ¿Interesante? Muy interesante, pero muy caro. El caso es que podría invocar otros lagartos. O a lo mejor... Podemos cambiar... Me arrepiento infinito, excelencia. ¿Por qué no? Que es lo peor que puede pasar. Que me cuesta carbón, aunque me gustaría que me mostrasen porque el dibujo, ya digo, tampoco me lo dejáis. Está hiper claro. Que me dijera que es lo que estoy gastando cuando paso el ratón por encima, pero vamos, cosas mías. ¡Cría de dragón! Ok. ¿Esto se puede mejorar? Porque si es una cría, debería poder mejorar otra cosa, ¿no? Más grande. Ok. Esto es buena cosa. Me gusta. Pero a lo mejor sin tanto arrepentimiento. Aprendizaje, equilibrio y paz. Legiogarto. Vale, tenemos muchos lagartos por algún motivo. Voy a dejar de gastar todos mis recursos. Esto no es una buena idea. Estoy dejando de poder crear edificios. Además, esto seguro que tiene que haber alguna lista por ahí que te diga qué es lo que vas a tener como resultado. Aunque a lo mejor una vez que hagas una combinación por primera vez te deberían decir ya qué resultado es. Eh, mira, esto no es muy caro. Aunque gasto madera que no tengo mucha. Aunque voy a coger un aserradero enseguida. Eh, ¿por qué no? Mis cristales. No gano cristales a diario. Eh. Arañas. ¿Sabes qué? Me arrepiento. Pero ya las tengo aquí. Luego las puedo meter en mi ejército aunque son 5, 6, 5 y 7. O sea que tampoco... Ok, hemos conseguido muchos animales al azar. Y tienen iconos que indican lo que hacen como volar, prender fuego a la gente, pero... Terror. Por algún motivo es la cara de un mono lila. Ok. Saltar. Eso es bueno. Veneno también es bueno. Ah, y los lagartos también. Mira, casi todas mis unidades saltan o vuelan. Las barreras no significan nada para mí. Eso va a ser bueno para invadir ciudades. Interesante. Supongo. Nota mental. En cuanto podamos... A lo mejor necesitamos construir el mercado. Para poder conseguir recursos. Porque estamos sin recursos y tenemos que buscar alguna forma de ganar más oro a lo mejor. Eh... Me he movido este turno, he construido este turno, no sé dónde estoy, estoy ahí. Pasemos. La pregunta es... ¿La he liado parda? No lo sé, pero vamos a ver un mapa. ¡Oh! El mapa no funciona igual. Que en héroes, que en héroes. No es un mapa con piezas que vas desbloqueando según consigues distintos... Es una visión borrosa. Esa es mi ciudad. Esa es mi ciudad. El tesoro está cerca de mi ciudad. Esa es mi ciudad. Mirarla. Por ahí flotando. A la izquierda derecha. El tesoro está cerca. En cuando tocas la piedra te salta una visión. Es muy difusa, pero sabes que te ha de conducir hasta un tesoro. Otros obeliscos u obelis... ¿Culos? Ok, ese nombre tiene que ser de coña. Es algo que hubiera dicho yo, obelisculos. Podría ayudar a la visión que se vuelva más nítida. No es un puzzle, es una visión borrosa, pero esto es mi ciudad. Eso es 100% mi ciudad. Y esto posiblemente sea esa seta. Si solamente pudiera mover esto de en medio... O esta seta, no lo sé, una de las dos. De hecho, seguramente son las dos. Esta seta es esta seta. Y esta creo que es esta seta. El tesoro está cerca. Y esto es una mina. El problema es que no sabemos qué está arriba, qué está abajo, qué está a un lado. Pero... El tesoro... Está súper cerca. Tiene que estarlo. ¿Esto no es esa mina, posiblemente? No sé, da igual. Eh... No podemos enfrentarnos a ninguno de estos mamarrachos. Y definitivamente no podemos... Es una unidad neutra. No nos atacará, ¿verdad? Ah, antes de ir... No. Uh, si quiero moverme por aquí tengo que enfrentarme al enemigo. Ni de coña, vamos. Vamos... Ah, mira. Pensaba que esto era una barrera. Es un camino. Vamos a enfrentarnos a este enemigo complicado, que es lo peor que puede pasar. Tengo que dejar de hacer doble clic. No hace falta hacer doble clic. Bueno... Uh, 32... Piro malabarista, está claro. Tú. Pájaro. Ataca por abajo. Vosotros separaros. No sé por qué siempre queréis estar juntos. Tú campea por arriba y tú acércatelo antes que puedas. Y en cuanto a eso lanzamos hechizos y todo el rollo. Vamos para allá. Y como ya digo, podrías decirle a las unidades hacia donde quieres que vayan y todo eso. Aunque por defecto ellas saben lo que se hacen más o menos. Y lo que se hacen es lanzar una bola de fuego. Lo antes posible que empuja a los enemigos y a lo mejor no es la mejor idea. Ellos también disparan de lejos. Oh, Dios mío. Es una masacre. Y esto solamente era... Honestamente la verdad es que decía complicado. Fallo mío. Por haberse... A lo mejor no era buena idea. Tenía que haber cuidado a mis pájaros. Mis pájaros... Son más importantes creo. Vamos a ganar pero de nuevo voy a sufrir muchísimas bajas. Y creo que la bola de fuego no debe afectar mucho a los enemigos de fuego. Es posible. Mis pájaros siguen vivos. No puedo decir lo mismo de mis luchadores. Y por suerte no se han acercado como antes los camperos que no tenían que acercarse. Así que mejor que el último combate fue y tenemos unas bonitas zapatillas para celebrarlo. Y madera que me hace falta. Anda, mira, esto es un obelisculo. ¿Cómo? Antes he estado ahí. ¿Por qué no lo he cogido? Y esto es otro obelis... Esos antes no podían... Han tenido que aparecer ahora, ¿verdad? ¿Estoy pasando de los objetos? Necesito llegar a la... A la madera para conseguir madera por turno, pero bueno. Vamos a darnos un poquito más de prisa. Tengo aquí muchas unidades. De hecho, mira. Algún pájaro ha renacido y algún luchador, tío. Tú puedes irte a tu casa, tío. Eres nada más que uno. Pero bueno. ¿Qué podemos construir si es que no me he gastado todo el dinero en tonterías? Véase. Tenía que haber guardado mis cristales para construir el salón de los inventos. El mercado podría ser una buena idea, pero me acabo de acordar de que ya he mejorado... Necesito más nivel de la ciudad. ¿Dónde está el nivel de la ciudad? Aquí. Nivel de la ciudad uno. Cuatro de cinco. Cuatro de cinco. Necesito cinco edificios para poder mejorarlo. Para poder subir el nivel. Estoy casi seguro qué es lo que significa eso. Ok. Entendido. El mercado. El mercado. Yo creo que el mercado. Tampoco puedo construir nada más porque he jugado mucho a la lotería. Pero la fuente del verano llega al nivel de villa. ¿Qué? Ah, que la ciudad se llama fuente del verano. Y ahora es una villa. Vale, vale, vale. Entiendo. Centro de comercio. Mallorca. Otro con una cantidad moderada de oro. Mineral, madera, cristales, mercurio y azufre una vez a la semana. Eso es interesante. Es muy interesante para seguir tirándola a la ruleta. Maldita ruleta. Aumentan un 5%. Vale que he conseguido muchas unidades que no estoy usando, pero son 5 y 6. No van a hacer nada, yo creo. Aumentan un 5% las unidades que recupera la enfermería. Ok. Y reduce el coste para construir un hospital. Creo que enviamos muy a lo suicida a nuestras unidades. Puede ser una buena idea. O hacer la guerra. Mados. Mados al ataque de cualquier personaje que se reclute a partir... Que se reclutase o se reclute a partir de ahora. Pero es para los héroes. Los héroes no me interesan. Quiero mis unidades... Define personaje. Personaje es héroe o unidades. Estoy entre el centro de comercio y la escuela de medicina porque quiero recursos. Y... 5% más no es mucho más, pero reduce el coste del hospital. Del 15% vamos a pasar a un 20%. No está mal de unidades que se reencarnan, pero... ¿Es suficiente? Es la pregunta. Y solamente me quedan 5900 dineros. Vamos... Fatal. Creo que voy como el culo, vamos. De hecho, estoy seguro que voy como el culo. Medicina. Pero los recursos... Me da cristales. Necesito cristales y azufre y... Una vez a la semana. Enfermería. Mira. Podemos construir el tercer nivel de cosas. Excepto que no puedo construir nada. Y además ya he construido este turno. Tetería. Este es mágico a los personajes con las habilidades comunión o equilibrio. Una vez por semana se puede tener una bonificación. Hay 5 tipos muy complicados. No. Ok. Mira, este es el mercado. ¿Cuánto cuesta comprar cristales? 500 de oro por cristal. Necesito dos cristales. Es que el turno siguiente... Antes de que termine la semana necesito tener a los arqueros para que se regeneren nuevos arqueros la semana que viene. Así que... Lo voy a hacer. ¡Dios, mi dinero! Eh... Sí. Por favor. Ya está. Ya... Salir. 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 Y al turno siguiente puedo construir esto que me cuesta más dinero todavía pero mejorará ligeramente mi economía en el futuro. Vamos a jugar a la ruleta. No. No juegues a la ruleta. La ruleta nos ha echado a perder toda la construcción que podíamos haber hecho esta semana. Ha sido literalmente la peor idea que podías haber tenido. Dicho esto, pasemos de turno. Estoy sin unidades prácticamente. Definitivamente. No puedo enfrentarme a nadie. Definitivamente no contra ese tío. Pero el obelisculo blanco, ¿por qué ese nombre? Veo la X. Esta es la X. Está encima de la Z pero puede que sea mentira. Ese tesoro nos podría solucionar muchas cosas. Quiero ese tesoro. Parece que la Z siempre orbita cerca de esa X. Igual que la cosa está azul. Pero no veo ningún obelisco azul. Esa ciudad puede que no sea mi ciudad. La ciudad está lejos y aquí hay otra Z. Podría estar por aquí arriba. Sé que está más o menos a esta distancia de la ciudad. Pero puede ser por arriba, puede ser por arriba a la derecha. Hay un cofre en el noroeste. Ya, pero es que hay un enemigo antes. Para coger esto tengo que luchar contra el enemigo. Quiera o no. Al lado del otro obelisco. Mientras sigamos viendo visiones extrañas. Definitivamente... Esto no sé lo que es. Esto es eso de ahí arriba. Pensarías que la ciudad está más cerca de... No entiendo. Vuelves a tener la misma visión pero parece un poco más clara. Si tú lo dices... Me lo habré de creer. Y para conseguir ver este obelisco también tengo que pelear. Así que nada. Vamos a ir yendo para acá. Por fin. Vamos a hacer nuestras cosas en la ciudad. Que es mejorar esto por fin. Fantástico. Necesitamos más nivel de nuevo. Pero con un poco de suerte ganaremos más oro en el siguiente turno. Y me va a hacer falta porque soy pobre. Problemas de héroes que había olvidado hace tiempo. Que no juego a ningún héroes. Ah. Plaza de la columna. Centro de la columna. Estos son las mejoras. De la base. Entiendo. Y me temo que la he cagao. Ah, no, no, no. Ya he construido este turno. Vale. Sí que puedo construir el salón este antes de que termine la semana. Menos mal, pero va a ir justo al pelo. En el siguiente turno por fin tendremos unidades y a lo mejor nos podemos enfrentar a alguien. Pero esta semana la lié para empezar. La lié mucho para empezar. ¡Quítate del medio! No quiero pelear contigo. Ok, ahora conseguimos madera. ¡Fantástico! Volvamos a la ciudad. Cuando te apetezca, gracias. Y en el siguiente turno, que deberíamos tener unidades nuevas, encima voy a recargar unidades. O sea que va a ser fantástico. Vamos a... Lo primero es lo primero. Construir el salón de los inventos, sin lugar a dudas. Y arqueros. Lo siento, pero me han... No me han enamorado los lanceros, eh. Y por cierto, aquí deberíamos poner las versiones mejoradas. Arquero de cuerno. Y cañonero de mano. A ver. Mejoradas. La imagen... Ah, espérate un momento. Entonces, esta es la versión mejorada. Los luchadores creo que me dan un poco lo mismo. También podemos reclutar. 1400 de oro. ¡Uf! El turno siguiente no voy a tener lo suficiente para comprar todas las unidades que me gustaría tener. Va a haber que decidir cosas, me parece a mí. A lo mejor podemos vender algo que estemos generando. Véase... Mineral. Creo que mineral fue lo primero que conseguimos. Aún así se vende por bastante poquito. Por 50. Nah... Gracias. Vamos a ser pobres. Tengo unas cuantas unidades esperándome, por suerte, pero eso es todo. Vale. Lo primero es lo primero. Compremos todas las unidades que podamos. Luchadores no. Camperos... Y ni siquiera puedo comprar todos los pájaros posibles. ¿Qué es? Mmm... Si queremos construir algo. Me temo que no puedo... Se puede construir, pero es mentira porque no tengo tres... No tengo recursos para construir nada. Ni para mejorar. Aunque no sé qué es este recurso que me pide en blanco. No lo veo aquí arriba. ¿Será mercurio? Debe ser mercurio. Ni siquiera no puedo construir nada. Así que... Malgastar el dinero en unidades... Es irrelevante, ¿verdad? Vamos a conseguir cuanto más ejército posible, mejor. Vamos a apostarlo todo. A tener la mayor cantidad de unidades posibles. E ir a liar la parda. Curar a las tropas podría ser una buena idea. Las unidades están curadas. No se curan. Lo que las cura es que se reencarnan. ¿Están vivas o están muertas? No se curan. Vamos a coger... A nuestros arqueros. ¿Por qué estáis separados? ¡Ah, mira! Ahora mis francotiradores estos del rifle se han convertido en arqueros. Pero hay una cosa que es interesante. Quiero los dragones, definitivamente. Quiero los lagartos. Quiero los legiogartos. Siguen apareciendo huecos. Parece que tienes un límite. Pero es un poco mentira. El límite es más de lo que parece. De hecho, ahora, si te fijas, se han combinado dos unidades aquí. Puedes tener un puñado de tipos de unidades distintas en este juego. No es como en el héroe, es que tenías que limitarte a cinco o seis. Creo que eran seis tipos de unidades distintas y ya está. ¿Puede que ocho? ¡Aquí ya! ¡Cholón! Así que la variedad va a ser buena, pero la ruleta me fastidió, maldita ruleta. Ok. Tengo todo esto conmigo. Mucha variedad. ¡Ah! El guerrero enemigo ahora es razonable. Y tú sigues siendo complicado. Tú eres fácil. Tú sigues siendo imposible. Complicado. Ah, mierda. Este cofre está aquí gratis. Vamos a ir, vamos a ir a lo fácil. Vamos a ir a lo más fácil que podamos. Y lo más fácil es coger este cofre tesoro que alguien se ha dejado, algún desconsiderado se ha dejado aquí, abandonado. No. No. La experiencia podría ser interesante, pero necesito el dinero, necesito absolutamente el dinero. ¿Y tú? ¿Quién eres? Ah, tú eres... Eh, tienes oro. Lo necesito. Vale. Después de mil trillones de años, otro nuevo combate. ¿Por qué estáis todos agrupados? Cuando tú eres un guerrero que tienes que ir al frente. Y tú... Júntate. Gracias. Vosotros sois francotiradores. Pensaba que no tenía lanzas de fuego, pero sí, me siguen quedando lanzas de fuego. Pensaba que estaban todos muertos. Vosotros sois una gran variedad de cosas que saltan y vuelan... Son... Hay como un trillón de arqueros. Tengo un plan. Tú distraes por aquí abajo y campeáis a ese tío. Vosotros intentáis rusear a los camperos, que son un puñado. Y ya está. Muchachos. A por ellos. Y yo les voy a lanzar una bola de fuego para joder. Y ya está. Son muchos camperos. Ok, la cosa mejora. Utilicemos nuestras curas. Tengo un montón de mana y nunca lo gasto. Pero quiero ese delicioso oro. Vale, está ganado y hemos perdido una, dos... Hemos perdido unos cuantos pájaros. Pero... Tres, cuatro... ¡Uh! He perdido un dragoncillo. Qué lástima. Pero no muchas unidades. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Y esto de duplicar lo del enjambre es pasivo. Ojalá fuera activo. Aumenta en cinco por nivel la vida de todas las unidades. Interesante. Dinero. ¡Dinero! ¡Eh! He subido dos niveles. Podría mejorar la suerte. O el hechizo de curación. El hechizo siempre se me ha olvidado utilizarlo, la verdad. Dame más suerte. Y dame más vida. Y dame más vida... No, ya está. Ah, vale. Tenía dos puntos. Más vida. Ah, mira. Ha vuelto un pájaro. Se ha curado un pájaro. Ahora con el dinero nuevo que he conseguido, aunque no recursos... ¿Podemos construir algo? Podría construir el arquitecto. ¿Para qué sirve? Mejora el desarrollo de la ciudad... Cuentan como si se construyan cuatro edificios. Y aumenta la ganancia de oro. Merece la pena, porque además me debería dar acceso al siguiente... Más dinero, por favor. Necesito más dinero, por favor. Aunque no es un edificio útil en el plan, ¿puedes construir unidades? Quiero más dinero, por favor. Cuanto antes mejor, gracias. Creo que esta partida está condenada, pero bueno. El comienzo fue muy malo. Y ahora eso es complicado. Esto sigue siendo razonable, pero tenemos un mamarracho aquí en medio que me da miedito. Tiene 40 unidades, aproximadamente. De... ¿Algo? Y 10 a 5 cerdos. Pero creo que me voy a tener que enfrentar a él. Está haciendo mucho el mamarracho por aquí cerca. Y ya no es tan complicado. Ah, mierda. Me quedan unidades que reclutar. Porque no tenía dinero para reclutarlas. Luego. Ahora, los prospectos de un segundo héroe están difíciles. Podemos enfrentarnos a este enemigo también. Tiene unos deliciosos pantalones. Y me he dado cuenta de una cosa. Se te equipan las botas automáticamente. Menos mal porque se me había olvidado equiparlas. Se me olvidan cómo funcionan estas cosas. Pero quiero esos pantalones. Me dan la habilidad de curación. Oye. Vamos a por esos pantalones de inmediato. ¿Qué tenemos? 44 bichos de fuego. 21... Cabras. Ok. Causa más daño y tiene menos vida. En otras palabras, francotiradores es igual a bueno contra ti, ¿no? No sé por qué los dos guerreros quieren estar en este equipo todavía. Vosotros os ataquéis por arriba, vosotros os ataquéis por abajo y yo miro cómo ocurre todo lo demás. Vale. Están viniendo por arriba. No quería que hicieran esos. Ah. Se me olvida. Ya están muertos. Fuego. La habilidad de curación nos salvará seguro. Había un combate que era fácil antes, pero no recuerdo cuál era. Creo que era este, ¿no? Oh, bonito nivel. Reduce el coste de reclutar unidades. Me gusta. El hechizo de invocación es bueno porque son unidades temporales. Y eso es bueno. Liderazgo. Posibilidad de obtener motivación. Que ataquen el doble de rápido durante 10 segundos. No tengo ballesta, no tengo primeros auxilios. Invocar. Invocar es que está muy bien, lo quiero. Aparte, gracias a mis nuevos pantalones, también tenemos la posibilidad de curar. Así que mis unidades deberían morir menos posiblemente. Ah, mierda. Tengo que enfrentarme a este enemigo eventualmente porque quiero ver lo que hay en ese... Ojitástico... Eh... ¿Cómo se llame? El... No sé qué culo es, eh. Vamos yendo para acá, aunque a lo mejor de camino puedo coger tres pájaros. Y... Puede que algún pájaro más. Es que los pájaros esos me han gustado. ¿Puedo construir el hospital? El palacio me cuesta 2.500 dineros, no tengo 2.500 dineros. El ogete culo ese. Sí, ya, es que no me acuerdo del nombre, solo me acuerdo que tiene culo en el nombre. Voy a construir el hospital, ¿por qué no? Bueno, por lo menos construyo algo. Y a ver, me pregunto cómo podré construir el... Cómo podré conseguir mercurio. Para mejorar muchísimas otras cosas. Vale, con estas dos mejoras... Deberíamos poder tener... ¡Ah, amigo! No había leído toda la descripción de la enfermería y del hospital. La enfermería da... No sé por qué, antes había pensado que ponía 15%, ¿no era 15%? No, recuperamos la mitad de las unidades caídas. Y esto recupera las mitad de las unidades caídas también, de cualquier facción. Esto solamente de las propias, esto es de cualquier facción. No me había hecho técnicamente falta mucho del hospital ahora mismo. Pero recupera la cantidad de unidades caídas... 5%, esto es un 10%, pero se acumula con otras ciudades. Si tienes más ciudades con más enfermerías, se te curan más unidades. Ok. Vamos a ir yendo de camino a la ciudad para el siguiente turno. Me temo que no puedo construir nada más. Este tío sigue siendo razonable, pero bueno, podemos coger unos cuantos pájaros de camino. Y luego nos enfrenta... Este tío es fácil, espero que no vaya a por él, porque creo que está enfrentándose a enemigos al azar. Vamos a ir yendo para acá, primero. Pero si nos matan a los dragones, pueden resucitar. Sí, eso es posible que ocurra, pero no es garantizado. Como ya digo, es la mitad. Vamos a ver. Hay otra unidad por ahí abajo. Y tú no sé qué estás haciendo con tu vida. ¿Estás dando vueltas porque sí? Este enemigo es fácil. No tenemos muchísima prisa. Creo que voy a volver a mi plan inicial. Primero por el razonable. De hecho, primero a coger unidades. Tres pájaros más, quieras que no son tres pájaros más. Seis pájaros más. Ah, digo, me he quedado sin pájaros. No, es que están ahí abajo escondiditos. Vale. Estos atacan de lejos. Creo que voy a volver a mi plan inicial de vosotros campear a estos. Vosotros haced rápidamente un ataque ahí a ellos. Vale. Tú para allá. Vosotros quedaos quietos. Ya vendrán a por vosotros. No están yendo por vosotros, pero campear. Espera. Invocar trasgos. Se me había olvidado que podemos invocar. Invoquemos trasgos detrás suyos. Y luego ya podemos hacer más movidas. Tienen que haber invocado trasgos lo primero para que les ataquen a ellos en lugar de a mí. Un pájaro más muerto. Mientras no mueran los dragones. Lo demás no importa. Por cierto, el manu no se recupera automáticamente. Así que no voy a gastar tampoco mucho maná. Lo voy a guardar para las invocaciones. ¿Y mi habilidad de curación? ¿Es la que ya tenía y por lo tanto no he ganado ninguna habilidad nueva? No, porque esto es equilibrio. Todos locos. Liderazgo. Liderazgo es bueno. Quiero liderazgo. ¡Mercurio! Creo que esto deja revolucionar algún edificio. ¿Y desde cuándo había mercurio que tiran en el suelo? Que tampoco he cogido. No vine ya para acá. Esto es fácil. Dame más mercurio, por favor. Y... Puedo construir esto. Gastar mucho oro para luego tener mucho oro. Confiemos que la estrategia funcione. Tengo seis de mercurio. Esto me pide seis... Interrogación. No tengo seis... De eso. No, porque el mercurio es otro símbolo. Un segundo. Mercado. No puedo comprar ese recurso que me piden. Cinco... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué el juego no me indica qué es este recurso? Porque no sé qué es este recurso. Nos hace falta cinco cristales blancos raros que no sé lo que es para mejorar a las bestias o para mejorar a mis arqueros. Pero no puedo comprarlo y no sé lo que es. ¿Puede ser cuarzo? Tendría sentido que fuera cuarzo. Pero igualmente... ¿Hay algún sitio que parezca que pueda tener ese recurso? Esto de aquí, tal vez. Derrotas alimentares parece que con sus recursos ocultos. ¡Oh, mierda! Una vez capturado, otorga alimentares acuáticos cada semana. Eso me gusta. Pero no me da cuarzo, creo. ¡Eh! Tenemos una... Palacio. Pensaba que era una ciudad, pero es que parece... Estos son como unos baños termales. Digo yo. Eh... Aquí tenemos... Este héroe sí que es de la otra facción. Tiene malditos no muertos. Y los no muertos siempre están chetos, maldita sea. Templo de cristal. Elementales aéreos. También son peleas difíciles, aunque la interfaz está en medio de las cosas. Porque la hemos hecho más grande y el juego no lo comprende. De momento es un material oculto, pero seguramente estos palacios... Torturbios... Complicado. Y complicado. Empiezan a ser razonables para poderlos hacer. Y ese tiene que ser el material de mejora, entonces. El material oculto, como se llame. Bueno, voy a terminar turno que estoy enrollándome haciendo nada. Pero es que me gusta. A ver, tú. El enemigo no se lleva para tu poderse ejército. Haz clic en saltar para ir directamente al resultado. Sí, no, por qué no. Me han matado un pájaro, me han matado un arquero. Una lástima, pero vale. Toca el obelisculo, aunque este no es un obelisculo, es un obelisco normal. Sigue sin quedarme súper claro. Pero parece que está... Estos dos edificios... Son estos dos edificios. Perdón. Estos... Mapa... Da igual. Mi... Estos dos edificios creo que son los dos edificios que están debajo de mi base. Los que tengo controlados. Esto es esto. O sea que está... ¿Eh? O a lo mejor es esto. Está por aquí... Tal vez... Y no necesito ninguna herramienta para cavar. ¿Puedo cavar yo con la gracia de Dios? Está... Cerca de la base. Cerca de esto y cerca de dos edificios que deben ser estos dos. O sea que debe estar por aquí. O por aquí. O por aquí. Creo que más por aquí que por aquí. Pero vale. Ok. Interesante. Quiero... Quiero los recursos. Quiero siempre... Aunque azufre no me han pedido y no me he gastado en la ruleta mágica, pero... Quiero los recursos. ¡Soy pobre! Siempre los recursos, me temo. Eh... Vamos a otro combate fácil que seguramente me dejen hasta saltármelo de nuevo y todo. Ok. La cosa empieza a ir un poco mejor. Aunque... Sigo siendo pobre. Pero por suerte voy a poder reclutar... Queremos reclutar a los luchadores. Los luchadores... Ataca rápido... En el bosque, al lado de la base. ¿Puede estar dentro del bosque? Imagino que no. Pero puede que sí. Voy a crearlos porque son unidades. Y más unidades es más mejor. Está empezando a rumiar por aquí cerca el enemigo. Y eso no me congratula. La taberna no sería una mala idea. Si la pudiéramos construir. A lo mejor sería momento de empezar a crear un segundo héroe. Y empezar a aventurarme un poquito más lejos. Y que un héroe le dé unidades al primer héroe. Puede. Tal vez. Quién sabe. Ya os digo. Hace años que no juego héroes. Se me ha olvidado cómo funciona esto. El comienzo ha sido bastante malo. Podemos hacernos con esta madera. Podríamos técnicamente hacernos con elementales aéreos. O de fuego. O no sé qué eran estos de aquí. Oye. Primero eso no está traducido. Pero no puedo caminar hasta aquí arriba. Y creo que tampoco puedo caminar al bosque ese. Estos son los límites del mapa. Por tanto el tesoro no puede estar en el bosque. El tesoro tiene que estar por aquí. Quiero ese tesoro. Jeje. Eh. Bueno. Pasemos turno. Nos hemos recuperado un poco. Pero ya digo. No es ideal. Ese tío lo tengo que matar nada más que porque está en medio siempre. Pero hay que empezar a plantearse. Anda mira. Son esqueletillos. Eh. Vosotros vais todos de cerca ¿no? Ah sí. ¿Por qué no? Ahora. Para empezar. Invocar a gente atrás. Pa' que dé por saco. Y tiremos una bola de fuego. Eh 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 eh. Tiremos una bola de fuego. Que aquí hay gente. Y lo demás ya automático. Al fin y al cabo es automático. Espero que. Lo de. Darle voluntad a las tropas esté funcionando. Creo que no ha muerto nadie. Ah mierda no. Ha muerto un guerrero lagarto. Ok. Por lo menos estás en mi base esperándome. No. Tengo solamente a mis luchadores. Qué lástima. Mi hospital por ahora no me está dando mucho resultado. Coge ese tesoro. El mercurio aparentemente no era tan importante como pensaba originalmente. Así que dame guanteletes del caballero. Aunque podría gastarme. Como he visto que no necesito ese mercurio. Podría gastármelo de forma inútil. Enseña al personaje que lo visite un hechizo mayor. Incluso si no sería capaz de aprenderlo en condiciones normales. Cuéntame más. Que quiero. No me digas que no me falta. No tengo el movimiento suficiente. Consegue unos guanteletes. Que no te voy a decir que no. Ya sé a quién se parece. E.J. Leno. Nuestro personaje E.J. Leno con gafas de sol. Y el pelo de una mitad de cada color por algún motivo. Pero qué hace al guantelete. Defensa y ataque. Ok. Curación. Que no veo que la hayamos aprendido. Pero vale. Porque tenemos equilibrio. Pero no tenemos curación. Equilibrio y curación no es lo mismo. Esto da como vida temporal creo. A las unidades que estén a punto de morir. Que para el caso es como si fuera curación. Pero aún así. Ea. Vamos a ir a por los... ¿Sabes qué? Voy a ir a por los minotauros raros. Y así consigo... Gemas. Ah no. Estos son cristales. Gemas no es un recurso. Te lo has inventado. ¿Serán minerales? No. Esto es minerales. Imagino que querrá decir cristales. Coger esta base. Y luego vamos aquí arriba. Y después de ver el obelisculo. Que es el mejor nombre del mundo. A lo mejor podemos cavar. Porque el tesoro tiene que estar por aquí. Seguro. Ese es el orden de los eventos. Y luego me enfrentaré al tío este. Ay mierda. También aquí hay cuatro gaticos fáciles en una cosa que no sé lo que es. Aunque... ¡Eh! Hay cristales. Y aquí me deje recursos. Porras. Da igual. Eh... No he construido. No he construido. Es importante construir todos los turnos siempre que pueda. No como antes. Podríamos hacer la fortaleza. Para intentar llegar a por el rey mono. O podríamos hacer magia. No puedo construir la magia. No tengo cristales pijo. Construyamos. Mejoramos a unas unidades. Mejor a los arqueros. Si es que lo siento mucho por los luchadores. Sois carnaza. Mis arqueros son los que quiero que realmente hagan el daño. Vosotros si os ponéis en medio habéis hecho suficiente. Vamos a ver. A lo mejor las gemas esas son lo que me hace falta para mejorar los edificios. Quién sabe. Me voy a tener que enfrentar a ti, en serio. Estás muy en medio. Transformar. Clarísimo. Once de mana. Las transforma en unidades al azar más débiles. ¡Hasta el final de la batalla! ¡Hostias! Eso está cheto. Eso está muy cheto. Podría servirnos muy bien para estas unidades. O para enfrentarnos a este tío que está en medio, tío. Es que estás en medio, tío. Seguro que me dan algo por derrotarte, que te den. Particularmente a ti. Tienes 22 de estos, lo voy a intentar transformar en algo. Anda, mira, se puede cambiar la velocidad de la batalla. Me acabo de dar cuenta, literal. Por cierto, tenemos nombre. El héroe se llama Teneralo. De columna de gules. Y el otro se llama Ganamon. Que es el Digimon más raro que haya visto nunca. De diablillos traviesos. Ok, si tú lo dices. ¡Eh! ¿Puede haber unidades en reserva? ¿Cómo coño va eso? ¿Por qué la cámara se está moviendo ella sola hacia abajo a la izquierda? Pregunta tonta. Ella sola quiere venir a esta posición en particular. Me gusta ver el mapa entero. Cosas mías. Eh, pero vale. Eh, vamos. ¿Estamos colocados bien? Yo diría que sí, la verdad. Pero lo primero es lo primero. ¿Ves todas estas unidades que tienes aquí? Dios, qué rango tienes, ¿sabes? Ahora son... Arañas y una hada y... Arqueros normales mejor. La verdad. Eh, espera. Pero se me había olvidado que tienes tragos detrás tuyos. Que nunca me acuerdo de invocarlos. Esto creo que va... Ese hechizo está muy cheto. Lo malo es que me quedan 19 de mana y no sé cómo recargarlo. A lo mejor cuando subo de nivel recargo el mana. En otras... Subo de nivel razonablemente rápido. Debería poder spamear eso bastante. Y eso es bueno. Bueno... De alguna forma... Han muerto 8 pájaros, pero hemos recuperado a 2. Han muerto 2 arqueros, pero hemos recuperado a 1. Creo que esto me indica a la gente que se ha ido a recuperar a la... A la base. Puede ser... Y puede ser que podamos... Hacer más hechizos. O convertir a la gente en ranas. Mierda. Al fin y al cabo, la invocación que me han dado es... ¿Esto es una habilidad activa o es una pasiva? Porque si es una pasiva está cheto. La protección de todas formas me gusta demasiado. Ahora... Respóndeme a una duda. ¿Dónde tengo mi cantidad de mana? Aquí. Creo que recuperamos un poco de mana después de cada combate. No es que la recupere todo. Y qué lástima. Dame todo lo que tienes. Sin lugar... A dudas. Y vamos a por este enemigo que es fácil, que había olvidado que existía. Y míralo. Ahora tengo un arquero aquí esperando y un par de pájaros. Eso me indica la gente que ha ido a reencarnarse. Vale, vale. Ok, ok. Entendido. Bueno, no va mal del todo. Ese tío llegó a ser imposible al principio del juego después de liarla. Me gustaría hacer monje primigenio, que sigo pensando que es un mono, pero vale. Necesito cristales. Hay cristales abajo donde está el gato ese. Vale, a lo mejor lo puedo construir. Puede que no esta semana, pero lo voy a poder construir. Interesante. Pero me temo que no puedo hacer aquí nada más. Hace falta... Me quedan dos edificios para subir el nivel de la ciudad. Y construir esto. No voy súper bien de dinero. ¿Pero qué más da? Podría vender minerales, que es mi primera mina. Y luego venir a por estos que definitivamente decía que iba a venir. Y luego nunca estoy yendo a por esos. Pero es que hay otras cosas antes... Luego voy, seguro. Seguro que no se me olvida. A ver el obelículo. Vamos para allá. Si os enfrentáis a mí en serio... Vosotros sabréis. Hay 38 tíos de aquí. Los voy a transformar. Creo que la estrategia va a ser la misma de siempre. Acercaros un poco más para llamar la atención. Empezar batalla, pero... Es que esto está muy cheto. Para una pelea fácil. ¿Es obligatorio usar esto? Vamos a decir que no, porque cuesta mucho mana. Pero distraeros con los tragos. Que algo harán. No voy a gastar más mana. Quiero el mana para las misiones importantes. La nueva habilidad está tan rota... Que me la quiero guardar por una ocasión especial. Cuesta 11. No ha muerto nadie. Ya digo, no era necesario utilizar la super habilidad. Coger estos cristales sí que es necesario, sin embargo. Coge lo que sea, pero coge... ¿Por qué no puedo coger esos cristales? Experiencia. Y puntos adicionales por nivel, una vez por partida. Ok. Problema. Si quiero llegar a la destrucción te voy a comprar ingeniería. E ingeniería ahora mismo no hace nada para mí. Porque no sé de qué manera puedo construir el hospital de campaña. Que me gustaría tenerlo, me encantaría tenerlo. Pero no sé qué edificio me lo da. Aumenta la efectividad y el coste de mana de los hechizos, has dicho. Ok, ahora estás hablando mi idioma. ¿Por qué no puedo coger esos cristales? Necesito esos cristales, no me digas que son decoración. Necesito esos cristales. Literalmente los necesito. El arquitecto lo he comprado en la ciudad y no me ha dejado construir eso. El arquitecto está comprado, lo único que hace es que cuenta como cuatro edificios. Lo cual me vieron muy bien para comprar esto, pero para nada más. Pensaba que tendría esos cristales hoy. Ya. Los necesitaba para cosas. Seguimos sin tener los recursos para mejorar las estas. Tengo que enfrentarme a los elementales. Hasta que no me enfrenten a los elementales, no voy a poder hacerlo. Me temo que este turno se va a quedar en blanco un poco. Podríamos ir a por el recurso, pero es que es complicado. Tengo el super hechizo. Puedo comprar cristales, eso es verdad. Tengo 10.000 dineros. La economía se ha recuperado un poco gracias a rusear estas mejoras. Aunque no las rusé todo lo pronto que hubiera sido óptimo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestan tres cristales? 1500 ñapos. Es doloroso. Pero quiero esos deliciosos y nutritivos monos. Mierda, luego encima tiene una corona. Monje divino. Esto no es un monje. Creo que a lo mejor has equivocado la palabra monk y monkey. Porque eso no es... A lo mejor ahí está la coña. Eso es un mono. Míralo, oye. Monje primigenio. Tiene sentido, pero aún así sigue siendo un mono. Cuestan azufre y solamente puedo crear dos cada día. Espero que estén chetísimos. Ataque raudo. Arrebato. Sufre un ataque de ira al atacar y golpea en todas las direcciones. A los enemigos que tiene a su alrededor. Eso está guay. Y son deliciosos monos. Que luego a lo mejor mejorar. ¿Cuál es su edificio? El edificio es una torre de plátanos. Coluna de la nobleza superior. No, ese es... Eso es donde guardaba los plátanos Donkey Kong, tío. Y necesitamos 10 para mejorar. Monjes divinos. Podría interesarme, pero... Voy a venir a este edificio, la verdad. Necesito cristales. Como tengo el superhechizo, por mucho que esto sea complicado, creo que podemos hacerlo. No esperaba enfrentarme este turno, pero adelante. ¿Por qué no? Vosotros campeáis de lejos, vosotros os veáis de cerca. Y empezamos la batalla y lo primero es lo primero. Ahora sois... Madre mía, están casi todos dentro del rango del hechizo. Lo que quiera ser eso, super débil. Y en cuanto pueda, os atacan por detrás. Y no sé si va a dar tiempo a lanzar una bola de fuego, pero por si acaso, tomar una bola de fuego. Un momento, eso es un elemental de esos tochos que está fastidiando a mis camperos. Por suerte ha muerto. No sé si queda alguien vivo curaros. Pero han muerto casi todos mis pájaros. Me encantaban esos pájaros. Y solamente dos de ellos han revivido. Creo que el juego no comprende el concepto de 50%. Pero vale. Y el mapa... El mapa tiene una zona descubierta. Por algún motivo. Y recordáis que en este mapa supuestamente había un mundo subterráneo. Esto tiene que ser una entrada al subterráneo. ¿Tenemos alguna entrada al subterráneo? Porque me acabo de dar cuenta de que creo que este grupo de montañas no lo podemos superar. Esta es la entrada al subterráneo seguro, que es imposible todavía. Acabamos de empezar este mapa, yo creo. Aún tiene que haber mucha movida. ¿Dónde están mis pájaros? Supuestamente tenían que haber renacido. No me está saliendo a cuenta. Estos cristales sí que se pueden coger. Vale. Ahora entiendo. No hubiera hecho falta que comprara esos cristales por dinero. No hubiera hecho ninguna falta. Ahora tendré que gastarlos en la ruleta. Y solamente tenéis culpa de ello vosotros. Este combate se ha vuelto difícil. Voy a volver a la ciudad a recargar tropas. Luego hablamos de nuestras cosas. Porque ni siquiera tengo el maná suficiente para hacer el ataque. Si lo tuviera otro gallo cantaría. Te convierto en lo que sea y a tomar por saco, ¿sabes? Porque la verdad es que ese hechizo estaba cheto. Pero creo que voy a volver a recargar tropas. Coger unos cuantos monos. Ahora por algún motivo si quiero volver a la base tengo que pelear. No sé por qué. ¿Eso es malo? Hola, ¿puedes alejarte de ese combate? Gracias. Eh... Devuélveme a mis pájaros que me los han matado. Dame un par de deliciosos y nutritivos monos. Ahora tengo aquí unidades un montón juntas, macho. La cantidad de unidades... De variedad por lo menos de unidades es ridícula. Y eso es bueno. ¿Qué nuevas cosas tenemos? Permite crear unidades ajenas a la facción. ¿Se abritan dos espacios para unidades? ¿Cómo que se habitan dos espacios para unidades? Si tengo como ilimitados espacios. El precio aumenta más cuantas más unidades se creen. ¿Es posible cambiar de unidad una vez a la semana? De un precio en oro. ¡Hostias! Eso suena cojonudo. Tienda de antigüedades. Comprar reliquias nuevas por semana. ¡Mierda! Mejorar mi héroe. Permite además a cualquier personaje vender reliquias para obtener oro. ¡Hostia! Eso es bueno. Independientemente de su posición en el mapa. ¡Mierda! Son buenos edificios. Abrieta cuatro hechizos. Uno menor, uno mayor, uno supremo y huracán. Para aprender huracán pesanjas de menos nivel 10. Y da más conocimiento por semana. Todo es bueno. Me gusta todo. Pero también podemos crear a Josie. Eso es un Josie. Y podemos crear cuatro caballeros del T por semana. O magias. Portal de la ciudad para volver a la ciudad podría ser bueno. O podríamos crear la taberna que no la tengo creada. Es Josie haciendo la Macarena, es verdad, para más Inri. Ok, creo que ya sé cuál es el recurso que nos falta. Gemas. Pagoda de los cielos. El primer edificio que podíamos haber creado al principio del todo da gemas al día. Tengo que crear esto, necesito esto porque ese es el recurso que nos faltaba. El misterio no era tan misterioso, aparentemente. Y nuestra ciudad ha mejorado. Ahora es una ciudad. Academia de guerra. Dos al ataque del personaje. Que se reclute, bla bla bla. Poder mágico. Vamos bastante a magias. O más pájaros. Vamos, pájaros. Sacarle los ojos a los rivales. La pregunta es, ¿dónde veo mi cantidad de recursos para mejorar? Esto, en la lista de recursos, sigue sin aparecer. A lo mejor porque no ha pasado un día y todavía no me han dado ninguno. Pero me gustaría llevar una lista de cuántos objetos de mejora tengo. O gemas, o el nombre que sea. Que fallo más grande tenía que haber eso de lo primero en construir. Para tener unidades mejoradas cuanto antes. Ya digo, era mi primerito día. Y la torre de los hechizos también sería importante irla creando, la verdad. Y empezar a tener un segundo héroe para ir transportando tropas de un lado a otro también sería una buena idea. Y el edificio ese tan guay también sería una buena idea. Me gusta todo. Pero ¿sabes lo que me gusta más? Tener el maná suficiente para pegarte una paliza. Así que... Ni me voy a comer la cabeza, vamos para allá. ¡Sois muchos! ¡18! Cuesta 18 de maná. En mi mente costaba 11. No has comprado las tropas. Cierto. Luego volvemos... ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde crees que vas? Invoca. Ok, esto va a ser un problema. Pensaba que tenía el maná. Va a haber más pérdidas de las que me gustarían. Por favor, curaros. Por favor, mata a todos mis enemigos. ¿Quién necesita maná? Yo no neces... Mira, los monos son más grandes de los que pensaba. Y tienen barra de vida. Porque son unidades importantes. Tendría que haberme centrado en curar a esos monos. Espera. Espera, espera, mono. Madre mía, menos mal. Digo, júntate al otro mono y os curo a ambos. Cada vez que he estado utilizando el poder de cura, creo que lo está malgastando. Creo que solamente sirve para unidades grandes. Como esos monos. Que casi pierdo. Y hubiera sido una desgracia. Ahora lo sé. Reducir el coste de los edificios es bueno. La recarga de los edificios es bueno, pero prefiero... Prefiero los edificios. Mmm... O el coste... Voy a reclutar unidades en este turno. Pan para hoy, hambre para mañana, pero... No jodas. Vale. Una cosa muy importante que he descubierto... Ahora está claro dónde está. Ahora está claro dónde está el tesoro. Pero las cosas en el mapa este están más cerca de lo que parecen. Esto que parecía que estaba muy lejos está al lado. Aunque las setas parecían que estaban al lado y estaban a tomar por culo. Ok. Está claro. Está... Debajo de este árbol. El tesoro. Pero antes capturemos esto que me da gemas también para mejorar posiblemente. Interesante. Y vamos a venir aquí porque sí. En el turno siguiente. Y nos pondremos a acabar aunque todavía no sé qué botón hay que darle para acabar. Construyamos muchas cosas. Eh... He construido ya en este turno, perdona. Unidades. ¡Monos! ¡Ah, mira! Puedo crear el máximo de todo. Ya he decidido que crear el máximo de todo menos de los arqueros. Me has mentido. Crear el máximo significa crear el máximo. Me has engañado. No volverá a pasar esto. Quiero esos guerreros Yosis, por cierto, también. Para que se unan a mis deliciosos monos. Pero sí, luego vamos a por unidades. Podría ir el turno siguiente. Vamos. Lo primero es lo primero. Quiero ver qué es ese tesoro. ¡Ah, mira! Buscar riqueza enterrada. Consumes cuatro puntos de movimiento. Merece la pena. ¡Por fin has encontrado el tesoro, hombre! No hemos tardado tanto, tanto, tanto... Tres de la semana, no está mal. ¡Hostias! Tiene objetos. Guanteletes del titán. Máscara del titán. Mercurio. Oro. Creo que esto es un poco de todo. Ah, no. Era mercurio, pero estaban mis unidades subidas encima. Y parecía otra cosa. Lástima que no había tanto dinero. Pero... ¡Ah, mierda! ¡Quiero volver a la ciudad! ¡Estúpido cavar! Eh... Quería haber recargado tropas, ya que estaba... Y vamos a por los elementales de aire. Y la liamos. La liamos pardísima. ¿Ahora es cuándo? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mmm! ¡Hostias! Lo siento, el oro es lo primero. Pero podríamos crear ya los joshis. O... O eso es... O la taberna. Que son dos cosas que quiero, pero el dinero es el dinero. Y es menos dinero que tengo ahora para inmediatamente construir los arqueros que me faltaban. Pero, oye, ¿qué más da? ¿En el siguiente turno? Troplas... Construir a los joshis y recultarlos. Pero, claro, no tengo el dinero. Construir el dinero ahí a lo mejor me ha fastidiado. Por cierto, tú sigues siendo difícil... ¡Tú eres razonable ahora! Interesante. El siguiente turno será interesante. Pero por ahí abajo siguen haciendo cosas que no me molan. Dame los arqueros. Dame los guerreros. Dame más monos. Y más cuervos, por supuesto. Muchos más... Generamos un millón de cuervos ahora. Tengo dinero para arqueros. O... Podríamos crear joshis. Que no son joshis, pero son joshis. Siempre puedes vender. Tengo bastante mercurio, curiosamente. Anda, mira. Las gemas han aparecido. Y por algún motivo están... Fuera de la interfaz. El juego se supone que ya ha salido completo, pero puede que le faltan un par de parches por salir. Salió hace dos días, o hace muy poco. No vale la pena joshis. Ahora ya me has convencido. Joshis. Serán guerreros del té, serán lo que tú quieras. Son joshis. No, son muy caros. Podemos comprarlos. Directamente se unen a mí, gracias. Tienen regeneración de vida. ¿Cómo que no merecen la pena? ¿Se curan? Son joshis, míralos qué bonitos. Puede que sea un sombrero, pero vamos, creo que son joshis. Y lo que pueda de arqueros también. El caso es más, unidades es siempre más mejor. Y no me tentéis que todavía le puedo tirar a la ruleta de la fortuna esta. Que nos ha traído de todo menos fortuna. Y seguimos teniendo unidades a casco porro. Yo no sé qué significa... Cuando nos dicen que si creamos el salón de los mercenarios me dan más ranuras para unidades. Si tenemos ranuras para aburrir. Cuanta más vida hayan regenerado, menos van a regenerar. ¿Eh? No comprender. ¿Se puede dar ruleta con gemas? No lo sé. No, pero de todas formas tenemos que mejorar unidades. Y sobre todo esos monos. Los monos me interesan bastante. Ahora se ha vuelto fácil. Y decís que los joshis no valían para nada mirar. Los joshis la van a liar parda. Reserva del ejército. Cuando entra en combate un ejército muy poderoso, no todas sus unidades podrán estar presentes al mismo tiempo. ¡Oh mierda! Tenemos demasiada gente. Mis arañas han decidido quedarse atrás junto con los luchadores, junto con los arqueros. Excepto nueve de ellos, no tiene sentido. Esto no tiene ningún sentido. Queremos gente que pueda superar la muralla, que no sabía que iba a haber una muralla. Así que veré a ver si puedo modificar esto ahora. No todas sus unidades pueden estar presentes al mismo tiempo. Algunas tendrán que esperar. Tendrán que empezar. Hasta que avance. Tendrán que esperar, quieres decir. En la izquierda inferior izquierda podrás ver qué unidades están presentes desde el principio y cuáles esperarán. Puedes cambiarlas. Ok. Ok. Vale. Quiero que mis arqueros estén presentes al principio. Vosotros tenéis muy poco rango, creo que no vais a ser útiles. Venir después. Tú saltas. Tú dentro. Toda la gente que pueda volar o saltar básicamente dentro. ¿Por qué mis arqueros todavía se niegan a venir? Los joshis no saltan. Los joshis luego. El dragón vuela. El dragón dentro. Demasiadas unidades en combate. Tengo que sacrificar unos pocos. Los monos técnicamente no pueden atacar a la fortaleza para empezar. Aunque hay unidades fuera. No quiero liberarme de los monos. ¿Las arañas pueden esperar? No es suficiente. Voy a tener que sacrificar unos pocos arqueros. No querría. ¿Cómo separo a los monos de sitio? Sepárame. Mono. Separaos. Mono. Sepárate. Gracias. Puedo traer a dos monos luego. No. Puedo traer a un mono al principio. Y al resto luego. Pues para eso los juntos. ¿Sabes? Los monos están chetos. Pero que vengan como refuerzos. ¿Por qué no? No. ¿Necesito? A lo mejor traigo las lanzas. No. Bueno. No. Franco tiradores. Por aquí arriba, digamos. Gente que salta. Eh... Juntaros. Y gente que vuela. También. Vale. Vale. vale ¿qué haría el zorro? por cierto, no sé qué pasa si me matan al héroe, imagino que será malo ¿a quiénes convertimos? a estos que hay más aunque estén dentro aunque tienen mucho nivel, no sé si me van a dejar convertirlos, pero ya veremos ponemos a todos en el mismo flanco y hacemos la superinvasión no, lo que sí que voy a hacer es poner a la gente defendiendo a los arqueros, que no vayan a primera línea es lo único, que se interpongan y como todos estos pueden saltar y volar deberían poderse colar en la fortaleza luego vamos a ver, vamos para allá que es lo peor que puede pasar y sigo sin tener maná, me falta uno de maná no lo puedo yo de creer ¿sabes qué? tomar unos cuantos tracos dentro de esa fortaleza para distraer, no para otra cosa, no son míos, son unidades temporales no es una música que digamos mucho pelea pero vale una pregunta, ¿cuándo vienen mis unidades de refuerzo? ¿o les tengo que invocar yo? ¿qué significa este botón? abrir las puertas, no, abrir las puertas me da igual, aunque la han abierto ya podéis saltar por encima, nos hemos cargado la muralla no sé ni cómo, no tenemos maquinaria de asedio y no sé cómo comprarla, ¿y dónde están mis monos? ¿hay algún botón para invocar a mis refuerzos? o simplemente viene ah, creo que es esta barra de aquí no ha dado tiempo a que vengan los refuerzos pero como siempre han muerto varios pájaros y solamente se ha regenerado uno no es ideal, pero bueno vale ya entiendo el por qué puedo llevar a tantas unidades porque luego tienen que venir como refuerzo qué lástima hay que aumentar ese número sí que hay que aumentar ese número y por cierto, esta base de los elementales ¿me ha dado esos elementales o tengo que venir luego? una vez capturado ¿puede? no sé tendré que venir luego, imagino porque definitivamente aquí no hay nada que pueda hacer ok esto es difícil, pero ya no es imposible esto es razonable vamos a terminar de capturar nuestra área entera voy a crear un segundo héroe aquí en la ciudad en el siguiente turno, no tenemos prisa ya que ya he construido y va siendo hora de intentar ir bajo tierra me ponen como... ya no, la bandera roja está ahí pero como ya digo, no sé cómo funciona la logística a lo mejor los puedo construir aquí no ni idea por cierto, crea arqueros crea más arqueros luego vendré a por ellos cuando pueda o crearé a otra unidad para que me los transporte porque ya tenemos un ejército bueno y mis dragones también son buenos no ha muerto ninguno desde el principio aunque sean dragoncillos bebés la tontería de la ruleta a lo mejor puede que no haya sido tan tan mala idea después de todo cada vez quieren venir como refuerzo una gente distinta qué maza vamos a ahorrar mana es básicamente lo que vamos a hacer sigo sin saber por qué os intentan agrupar a vosotros dos juntos cuando uno va de cerca y otro va de lejos pero mirad todos arriba adelante invocar tragos sin embargo sí que lo voy a hacer distraer muchísimo ¡tengamos demasiada gente! y curar a los monos cuando tengan poca vida véase ahora no quiero que se muera ninguno de mis monos mis queridos y deliciosos monos tú estás a punto de morir huye como un valiente no puedo hacer que huya solamente uno de ellos aunque ahora está furioso pero ¡ah! no mueras mono espera mierda no tengo equilibrio quería ahorrar mana no lo estoy haciendo estupendamente bien pero ha muerto un mono ha muerto dos monos mis monos cómo es posible bueno si también ha muerto un dragón son bajas importantes ¡oh! ¿puedo reclutar más unidades? sí lo acepto aunque también podría mejorar lo de curar a mi gente para que no se muera pero ¡más unidades! ¡ah! mira esto me da dinero al día ok me parece todo lo que me dé dinero me parece bien vale ya empezamos mira por lo menos ha revivido un mono gracias a Dios ¿puedo hacer la taberna? no puedo hacer la taberna ¿qué me falta? ¿azufre? si siempre he tenido mucho azufre ¿sabes qué? el problema que los monos cuestan azufre por eso ya no tengo azufre para los monos pero ¿podemos hacer un té? que es una mecánica un poco rara que aparentemente puedo hacerse una vez por semana y por personaje tengo que volver entonces con este personaje a la base a ver cómo funciona lo de la tetería ok no parece bueno aumentan sus características y creo que me dan habilidades vale vuelvo esta semana pero que no se repita pasemos turno luego ya definitivamente creo otro nuevo héroe devuélveme a mi mono por favor y tenemos seis cosas de mejora quiero mejorar a los arqueros quiero mejorar a mis arqueros el único problema es que para mejorarlos me cuesta dinero obviamente pero ahora tenemos ligeramente arqueros del cuerno segunda pregunta ¿se puede volver a mejorar? no está en verde entendido y luego mejoraré a los monos la verdad aunque tienen menos vida de la que yo pensaba esos monos puede que mejore a los pájaros quién sabe Dios mierda quería el salón de los mercenarios también taberna salón de los mercenarios y luego ya veremos y no he construido nada de magos tampoco muchas cosas que construir aparentemente me falta azufre ¿te lo puedes creer? vamos a solucionarlo a ver ¿tú? ¿por qué por qué tengo solamente a un luchador el solo? ¿todo el mundo está en refuerzo? ok vamos para allá no gastar demasiado no sé qué ha ocurrido esta pelea no tiene música pero a por ello monos tengo un millón de arqueros lo cual no me arrepiento y de alguna forma he congelado a los enemigos o se han quedado haciendo yo qué sé qué porque sus cadáveres se quedan en el sitio brillando a lo mejor mis arqueros tienen algo especial tío 125 de vida no es tanta vida pero mis monos no hacen más que morírseme seguro que no hay ninguna ventaja que pueda comprar para crear la enfermería esa portátil porque mi gente se muere ah y se me olvidó tomar el té espero que se tome de todo automáticamente creo que no le di a tomar el té creo que he hecho el mono literal ups pues nada otra vez será con un poco de suerte algún mono habrá reencarnado de todas formas pero ya no soy bueno sois razonables un mono ha reencarnado y los pájaros siempre se me mueren los pájaros pero es que siempre los mando en primera línea es lo que tiene ok taberna necesito enviar a la gente estatua del héroe ancestral y eso que hace mejora taberna hace que tenga en lugar a dos héroes en lugar de uno además se toca la posibilidad de reclutar héroes poco frecuentes mi héroe literalmente ha sido aleatorio podía haberlo elegido pero le di aleatorio así que todos los héroes para mi van a ser raros no he visto a ningún héroe salvo al Jaileno este raro de todas formas si no lo recluto poco hacemos podemos reclutar al Leonin artista de la guerra que viene con discípulos y con luchadores el discípulo no es la versión mejorada del luchador y ya está que tiene primeros auxilios coño espera desde cuando eso no lo sabía yo a lo mejor los guerreros podrían ser útiles y todo venga vale juego toma a un mono y a 18 pájaros y le entregas todas estas unidades menos un guerrero al cual vas a separar no sé cómo separarlo tiene que haber algún botón para separar las unidades para dejar al típico un guerrero solitario y pasar de todas las unidades al otro no importa tú vas a pelear aquí y luego recuperas unidades de parte de tu aliado a lo mejor me tira esta pelea muy de cabeza pero qué es lo peor que puede pasar solamente tenemos de reserva un tío he perdido a todos mis monos mis deliciosos y queridos monos tú no pintas nada junto a esas tropas vosotros juntos vosotros juntos también vosotros vais a por la puerta y vosotros vais a saltar eso es todo comencemos la batalla pero esta vez sí que puedo hacerlo por fin unidades más débiles y esto ojalá lo hubiera podido hacer en las otras no hubiéramos perdido a esos monos y genero trasgos cuando pueda no mana pues nada los joshis también pueden ser curados y puede que me haga falta pues está a punto ha muerto el el poder ese del recuperar la vida no sé yo si está haciendo nada y alejaros un poquito no os emocionéis es un momento mis joshis siguen vivos estaba seguro de que había muerto uno de ellos era un clon tenemos la vinidad de que a veces se nos generan clones creo que por eso algunas unidades brillan en blanco porque son de mentira creo que ha muerto un joshis de mentira gracias a dios aunque mis dragones pequeñines están a punto de ser extinguidos lo cual es una lástima construir edificios empieza a ser razonable ranas transformaros en ranas y captúrame esto aunque parece que ya está capturado y dame oro y mineral y lo que quiera ser que sea bien aunque de nuevo eh tenemos nivel 11 ¿no me hacía falta nivel 10 para algo? no me acuerdo si nos tú sigues siendo imposible no sé qué tengo que hacer para he capturado toda mi base voy a ver si ha pasado la semana y contigo puedo reclutar a esos tíos o no cada uno tiene distintas ventajas tiene sentido no jodas este personaje o sea recluta gradualmente unidades de luchador para el ejército gratis si hay presentes 11 por semana y nivel coño no está mal este héroe no te creas que está mal genera luchadores gratis y discípulos gratis me gusta eso pero sí ahí he ido para nada no ha servido de nada pues nada reúnete con el otro y ya hablaremos pero hay que intentar enfrentarse a ese ya he construido en este turno dame otro más me gustaría ir bajo tierra quiero ver qué hay bajo tierra podemos intercambiar necesito todas tus tropas no te lo tomes a mal y cuando digo todas tus tropas quiero decir todas menos un guerrero luchador ¿por qué no puedo separarlas? tiene que haber alguna forma shift entendido ok ajá ligeramente mejor al máximo ok tú eres el transportista aunque la verdad es que tienes buenas ventajas pero eres el transportista un momento ¿dónde? conseguimos la máscara del titán conseguimos el guantelete del caballero y el guantelete del titán si tienes las tres piezas de titán las unidades tendrán más vida y no será posible desplazarlas ok desequípate esto desequípate esto desequípate esto le podemos dar las garras del caballero al otro pero tampoco los vaya a usar pero sí ¿por qué no? eh toma y honestamente puedes quedarte en la base aunque he pensado que no has conseguido hechizo mayor podría ser de utilidad ansia del verdugo cero idea de qué es lo que hace afecta a las unidades aliadas aumenta el movimiento la velocidad de ataque y el daño y el poder y todo aumenta todo eso es bueno es definitivamente bueno pero voy a volver con mi héroe principal y esta vez sí que me voy a tomar un delicioso té que no sé cómo se toma el té a lo mejor lo que significa es que da una ventaja aleatoria cada semana a todos los héroes y eso es todo no hace falta venir a por ellos y estas son mis unidades que se han muerto por cierto volver y dejaré a este dejaré al otro héroe en la ciudad entonces tú sigues siendo difícil lo cual me preocupa además no tengo maná ¿qué hago para recuperar maná? no puedo hacer nada más en toda mi base ¿no? no hay nadie por cierto se me ha olvidado coger un recurso ahí abajo iré a cogerlo ¿no hay ninguna forma de conseguir maná? tú vuelve a la ciudad cuando puedas ve a la ciudad gracias y en nueva semana así que no me voy a mover muy lejos porque toca reclutar y esta vez sí que tengo dinero ¿por qué le cuesta tanto volver a la ciudad? vuelve 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 a la ciudad primero construimos primero salón de los mercenarios la verdad es que me interesa bastante aunque conseguir habilidades mágicas podría no ser una mala idea sobre todo si de alguna forma esto me recupera maná no estoy seguro quiero ver el salón de los mercenarios me da igual todo podemos crear el guarda de la colina poder 2 y es lento no me enamora o una cabra de la ver no acometida desplazamiento provocación sí me gusta créame cabras cada cabra que creamos es más cara que la anterior ok luego volvemos aquí 4 cabras porque tengo que crear a mi gente monos ah por qué no eso es todo tenemos cabras y tenemos monos no podemos perder tenemos a todo el zoológico esto tiene que garantizarnos la victoria seguro no hemos podido crear todas las unidades posibles pero que más da cada vez tengo más arqueros y eso me gusta eeeh mira quien ya no es tan difícil espera antes de nada el té seguro que no tengo que darle yo activamente para cogerlo ¿verdad? otorga la característica inmortalidad a las primeras unidades ok creo que tenemos vida extra guay una buena ventaja para una buena semana vamos a liarla somos los chinos tenemos zoológico por algún motivo mis arqueros están en combate no todos mis arqueros están en combate porque no todos tú fuera tú fuera más arqueros todos los arqueros que podamos por favor 62 arqueros está bien literalmente un arquero tiene que venir de refuerzo no pasa nada por aquí abajo vosotros defender y si podemos transformar aunque no me he fijado intentaré transformar ¡eh! el té es un botón botón darle al botón vamos para allá tengo mana vosotros os queréis transformar he pensado estáis más cerca y espera un segundo rápidamente distraer ataque distracción tengo 100 millones de arqueros y no me arrepiento de nada por si acaso curaros y eso es todo ya la pelea será automática creo que va ¡un momento! ¡ellos tienen refuerzos también! hijos de perrilla y mis refuerzos tardan un montón pero son muchos creo bueno igualmente están perdidos de todas formas nunca jamás han llegado a venir mis refuerzos porque tengo demasiada gente me he fijado creo que han matado al héroe pero simplemente vuelve hacia atrás se echa hacia atrás no muere ok han muerto un par de arqueros han muerto mis cabras han muerto los joshis malas noticias pero las buenas noticias es que no han muerto los monos claro no han participado en la batalla pero no tío mis cabras eran muy caras muy muy caras de todas maneras es hora de a ti no te mate ya ¿qué estás haciendo aquí fuera de mi casa? tienen babosas se llaman engendros se llama ganamón de nuevo del mundo de las profundidades eres el primo del otro ganamón mis pájaros han decidido no venir al combate pero todos los demás vienen al combate prácticamente sí ¿por qué no? aunque no sé si me gusta la mecánica de los refuerzos quiero que vayan todos de una a lo loco y no tengo maná para hacer ninguna habilidad así que sea lo que Dios quiera podría a lo mejor haber organizado mejor las unidades al principio no importa pero las cabras han durado menos con suspiro ni siquiera me he dado cuenta de que ¡eh! un momento me queda una cabra pensaba que habían muerto todas mis cabras ¡vamos cabra! un segundo tú no seas una cabra enemiga mandar refuerzos sí, claro no, es aliada ¿verdad? es roja por cierto pájaros a por ellos creo que han matado a todos mis arqueros han matado a casi todos mis arqueros me han atacado por detrás ¿por qué cuesta tanto matar a esta gente? seguir mandando refuerzos ¿por qué lo hemos tenido que enviar de dos veces? ¿a dónde os vais? ¡cobardes! esto ha sido una esto ha sido una masacre han matado a todos a prácticamente todos mis arqueros el mundo de las profundidades es malo ¿y solamente se han reencarnado 15? de nuevo define 50% en el mapa aparecen los elementales podemos ir a reclutarlos entonces esta semana guay pero seguimos medio muertos voy a comprar esto simplemente para comprar lo de la destrucción si vuelven a atacarme en el culo por lo menos explotarán el desgraciado este se supone que era fácil ¿cómo le he cagado tanto? azufre azufre es igual a monos aunque había azufre en el suelo podía haberme dado cuenta eso es eso es un amuleto hola necesito que vayas a por mis cadáveres las unidades de invocación se pueden mover y por algún motivo ¿queréis venir a la ciudad? por favor no se pueden mover pensarías que como están así en un carromato se podrían mover pero no se pueden mover me has engañado vale ves a recogerles los necesitamos necesitamos esos refuerzos sin lugar a dudas para cuando vuelva nuestro héroe principal de las profundidades del averno ah mierda coge esto de camino que también se me olvidó eso es todo la ciudad hemos construido ya así que eso es todo eh aaa por eso el mapa es vertical porque es mentira es dos mapas esto es el mapa normal esto es el mapa de las profundidades ahora entiendo es una forma un poco rara de hacerla pero ahora lo entiendo ¿sabes qué? mierda acampar hace que la que la mina más cercana aumente los recursos no me había dado cuenta estamos bastante jodidetes tenemos unos cuantos arqueros tenemos unos cuantos monos pero todo lo demás está muerto las profundidades estas no las voy a poder explorar nada nos volvemos a la superficie en cuanto podamos me temo hemos venido para ver cómo se salía de aquí y a recoger a unas cuantas unidades que ahora podemos hacer y a los elementa ¿dónde están mis elementales? si no coges al elemental el elemental va solo a la ciudad ok ahora lo sé no lo sabía por lo tanto madre mía mía la gente muerta que ha vuelto aquí 42 arqueros no está mal o sea que no hacía falta que lo hubiera ido a recoger vale ok perfecto pues nada vamos a recoger al resto de unidades y a liarla sin embargo voy a acercar al otro al otro para que sea un poco más rápido porque ahí abajo no voy a poder hacer nada sin unidades qué podemos hacer creo que va siendo ya ahora la tienda de antigüedades es tentadora también me sobran unos guantes podemos mejorar esto podemos mejorar a los pájaros y eso me gusta así que es lo que voy a hacer mis pájaros son útiles da igual que mueran como chinches no os metáis con mis pájaros de hecho posiblemente voy a tener que volver con el propio líder para que mejore a sus pájaros vale mejorame a todos los pájaros que puedas y crea todos los pájaros que puedas y no me queda dinero pero crea uno de estos puede que dos tres cuatro ok dámelo todo sobre todo las cabras o la cabra la única que queda viva pero si en la otra pelea teníamos una cabra sería un clon puede podemos hacer clones de gente que está muerta no sé cómo funciona y los elementales tenemos un puñado demasiada gente a lo mejor las unidades que están en pequeña significa que van a ser refuerzos no creo que no no sé cómo va tenemos mucha variedad y poco estamos poco centrados pero tenemos pájaros así que por qué no tú no puedes venir aquí este turno entonces creo que me voy a esperar y hacemos el intercambio el turno siguiente y ya mejoramos y todo el rollo tenemos la cabra de la legión sí por lo menos da moral a las tropas ah mira este botón es para mover a todos de una no no quiero crear más cabras gracias han sido un poco decepcionantes no te voy a mentir créame estos no teníamos pájaros o sea que no hacía falta haber mejorado nada podía haberme movido toma más ah perdón mierda toma todos estos y ahora divídelos una y otra vez una y otra vez hasta que quede nada más que uno esto es un proceso lento y tonto pero hay que hacerlo mierda espero no juntar sin querer al uno eso es dámelo todo para mí nada egoísta es mentira perfecto vale todo está bien vámonos tú tú perdón construirlo primero ahora que estamos todos aquí juntos en amor y compañía tiene que haber mejor a los monos ah da igual la estatua que hace ah no poder crear mejores héroes ni puñetero caso los discípulos curan los discípulos curan creo que nos hace falta aunque parezca que no quiero mejorar a mis discípulos por favor ok no ha sido muy caro mil y pico ahora tengo 52 discípulos que curan porque no que demonios ok me voy de aquí hasta luego pringo esto es razonable que es lo peor que puede pasar cuánto mana te queda 23 podríamos hacerlo 100 o 200 pingüinos o pájaros por qué no 3 137 vienen como refuerzos que malmunes cabra por ellos y vosotros también vosotros sois los una pregunta tú tienes lentitud naturaleza acuática que no sé qué significa ah hay barcos vuelve al combate ok tú eres cuerpo a cuerpo o sea que no vas de lejos o sea que te fuera de ahí vosotros os juntáis la misma estrategia de siempre rezar lo que sepáis porque la batalla está igualada y ¿sabes qué? voy a distraer primero antes que transformar separemos un poco sus tropas no no las he distraído nada ¿sabes qué? mis tragos no hacen ni el huevo tenía que haber transformado no sé por qué no he transformado morir es lo que vamos a hacer nosotros no ellos esa barra de refuerzos no sé cómo funciona oh dios mío huir huir invocar más tragos para ver si no distraen nada la distraen un segundo los matan a todos y de repente hay 100 millones de pingüinos estamos jodidos técnicamente vamos ganando se está ralentizando el juego por cierto cosa que me extraña que no lo haya hecho antes ¿por qué hay 100 millones de pingüinos? curaron magos o sea arqueros no sé lo que sois ya cada vez que entramos aquí se lía parda tanto mono tanta cabra tío no dura na necesitamos una unidad más tanque o algo ¿sabes que necesitamos que nuestro héroe no sea tan cobarde y también se ponga a atacar porque siempre llega tarde a la situación hemos ganado solamente nos ha costado 5 arqueros pero de lo demás todo prácticamente hemos ganado de nadie sabe cómo los discípulos no tienen que venir como refuerzos los discípulos tienen que estar desde el principio los golems se los han cargado a todos al ser de los mares y al ciclónico se los han ventilado así en un momento pero ahora nos podemos autodestruir y ese va a ser ese va a ser el golpe de gracia ya verás no puedo moverme lo suficiente para capturar eso sea lo que sea mira todos mis cadáveres ok ya sabes lo que te toca vamos a hacer un reabastecimiento anda ¿podemos generar alguna unidad más? no ok ala ya tienes ya tienes funcionalidad porque hasta ahora estabas de adorno vámonos tú vas a ser el que vas a recargar a las tropas muertas dinero me gusta el dinero y me gusta este tesoro y esto que demonios es prisioneros si no eran de buen grado a cualquiera que los venga a rescatar vale ya pero hay alguna pelea que hacer esto es pelea hay una pelea pero no sé que dificultad tiene razonable define razonable porque últimamente no hemos hecho nada razonable cuando tengamos los refuerzos venimos esto es una unidad que le den al mercurio que por cierto tengo un montón mando un elemental como parte de un tesoro cojonudo luego luego voy luego voy para luego te rescato enseguida cuenta con ello ahora como venga otro ejército a rescatarte me va a fastidiar porque se van a unir a mí si los rescato pero es que no tengo ninguna prisa ahora mismo por rescatarte toma me han dicho que necesitas un poco de todo un mono aunque la verdad es que los monos van a durar cero coma como siempre y un elemental de cada que también han durado nada segundos necesito nuevos huecos para meter a la gente porque si no tú estás bien ahí perfecto ya está ok eso es todo hasta luego vuelve a la base para cuando necesitamos otra recarga no, no hemos construido este turno ups fallo mío pero cojamos este tesoro me falta azufre zona de entrenamiento podemos evolucionar unidades del ejército con un coste cuéntame más tengo 12.000 dineros perdón por qué no estáis juntos vosotros en una misma unidad podríamos mejorar a alguien si es alguien que está ya mejorado ok los arqueros se van a convertir en pájaros no gracias define mejorar los hijos de midas se van a convertir en hijos de midas gratis ok el ser de los mares en ser de los mares dime que no puede mejorarse y ya está monos en tigre podríamos generar tigres luego pero no quiero conservar a mi mono porque luego los quiero evolucionar yo sí en monos coño yo sí en seis monos los pájaros ah espérate puedo mejorar más de una unidad no los pájaros se van a convertir en cañoneros tú estás loco no sé cómo funciona esto la cabra en cabra no discípulos en arqueros 53 arqueros por 2000 de dinero es tentador más arqueros pero justo tengo estos discípulos porque supuestamente curan no hay trato ahora los joshis la verdad es que han aguantado un puñado con la regeneración tengo un par de lanzas de fuego que no sé dos pandas sí por qué no qué demonios mejorámelos interrogación pero sí ahora sí que vamos a pelear hablemos de qué tenemos porque juntas a mis arqueros con otra gente tío es que sigo sin entender por qué me juntan los arqueros con otra gente quiero que mis arqueros estén separados sí todo lo demás hacer un ataque a tres bandas mandemos a los pandas y a los cabras por arriba por motivos tampoco voy a preparar si es que luego el combate es al azar lo que no va a ser al azar es si utilizar esto esta vez que luego no lo uso por dios esa habilidad es lo más cheto que tengo y he tenido bastante suerte de que me la dieran la cabra es más lenta de lo que pensarías podemos hacer una cura necesitamos hacer una cura ¿por qué no? hostia estos son los refuerzos mierda mientras mis arqueros no están en primera línea no va mal la cosa y no sé cómo de efectivo está siendo la curación de esta gente pero no mueren mucho o sea que son buenos ahora necesito alguna forma de poder recargar mana no sé cómo regenerar el mana lo gasto muy rápido y luego no puedo hacer nada más que mirar podría indicar a la gente pero qué digo la gente va de lejos los que tienen que ir de lejos y los que van de cerca van de cerca hemos perdido a los pandas hemos perdido a la cabra lo mismo de siempre pero se nos unen cuatro nosferatu ¿podemos mejoraros? a que os mejoráis absorben vida ok eso es interesante ¿por qué todas las unidades interesantes van a ser de la raza de los no muertos? uh, regenerarse vida uh, generar esqueletos gratis mierda es que son esas cosas complicados las que me gustan y por eso siempre me los cojo pero está un poco feo la fuente de la juventud permite entrar a una habilidad basada en el vigor interesante pero no quiero enfrentarme a ese tío a ese tío ahora mismo sin mana prefiero coger mercurio gratis y en el mapa del mundo volver a la base coger ya digo los cadáveres me esperaría al fin de semana y ya entregamos un poquito de todo cuando podamos generar nuevas unidades pero habría que empezar a plantearse coger a ese coger este edificio y ah, mira también podríamos hacer que una unidad nos genere más quiero a estos deliciosos tigres no quiero a los espermatozoides estos con un lazo clarísimamente hacen magia por algún motivo tus altas lo cual es bueno protección eso no está mal pero es un espermatozoide gigante y luego va a evolucionar ah, mierda luego los los tigres evolucionan en dragones y a salvo que los tigres evolucionen en tigres que también tendría sentido pero parece que es blanco creo que la serpiente no, no tiene sentido la serpiente debería evolucionar en el dragón pero los han cambiado de sitio ¿verdad? o me he vuelto loco da la impresión como de que la mi espermatozoide va a evolucionar en un gato gigante que va a dos patas y los tigres de repente van a ser dragones aunque tiene que ser al contrario tendría sentido da igual eso es todo ay mierda quiero mejorar los monos aunque la verdad es que los monos me han decepcionado un poco tenemos una un espermatozoide gigante maravilloso luego lo enviamos pero me esperaría la semana que viene creo que podemos sobrevivir esta semana bajo tierra posiblemente con un poco de suerte vamos a continuar sin embargo dios es que los combates aquí son complicados todo ¿qué es esto? esto es la fortaleza neutral que se llama ojo y lágrima o enfrentarnos creo que no hacer un combate fácil antes que nada a ver ¿qué es eso? si puede ser me gustaría no gastar demasiado diseñados recursos a ver que hacen los nosferatu por cierto vosotros sacáis de lejos los dos o sea que está todo bien mandemos trasgos toca huevos aunque honestamente no han hecho creo que nunca han hecho gran cosa pero vale hay un nosferatu por ahí a punto por ahí a punto de morirse preferiría que no esta vez sí hemos perdido un panda pero vamos a quién le importa ¿puedes mejorar gratis a las unidades que genera el otro tipo? ¿qué? oh dios si capturamos la ciudad bajo tierra podremos generar nuevos tipos de unidades y nuevos tipos de héroes y nuevos tipos de historias esta partida pensaba que iba a ser más rápida pero no no lo va a ser a mierda mi cofre si está ahí cógelo hay muchas cosas que conseguir por aquí arriba joder aún hay difíciles y rapajos fáciles hay un montón de tipos de unidades distintas aunque la verdad es que algunas son literalmente monos y osos y pájaros genéricos pero vale como ya digo me voy a esperar a que termine la semana a ver si podemos aguantar bajo tierra sin necesidad de mucho más y construyamos construyamos la ciudadela pero después voy a construir ya las cosas de magia que está un poco feo no haberlas construido todavía más arqueros por supuesto que más arqueros bueno espera pero espera un momento más ataque a los personajes es que los héroes me dan igual pero a lo mejor aumentar el poder mágico al héroe no sería mala idea ir a magia pero más arqueros y aparte oh queremos más monos o queremos queremos más espermatozoides gigantes la verdad definitivamente quiero más espermatozoides gigantes pues creo que a lo mejor voy a dejar esta partida aquí porque se ha alargado aún nos queda media partida fácil nos queda terminar bajo tierra e ir al territorio enemigo encima de tierra está puesto en normal espero que no se haga muy complicado pero la verdad es que los combates me han costado más de lo que me gustaría podríamos mejorar a los joshies pero quiero mejorar a los monos así que me voy a esperar un turno para conseguir más gemas que ahora sí genero gemas automáticamente que desliz y de todas formas luego mejoraré las habilidades mágicas y las aprenderé porque también es otra ruta que podía haber estado siguiendo y no la he estado siguiendo pero sí es héroes lo único que cambian son los combates es que los combates son bastante más rápidos lo cual ayuda ya que uno de los problemas que tiene héroes de toda la vida ha sido que los combates son muy lentos también son más estratégicos eso sí pero son muy lentos hagamos un turno más y lo dejaremos yo creo por hoy a no ser oh mierda tiene nivel 12 tiene 300 trillones de unidades distintas y tiene bastantes no feratus pero no tiene gran cantidad de mucho de todo dime que tengo maná ¿dónde veo mi maná antes de empezar el combate? que importa que es lo peor que puede pasar los recuadros de ayuda a veces están en medio de las cosas no es una mala combinación esta vamos para allá si tengo maná puedo convertir a todo este grupo de unidades a lo mejor podemos hacer algo no tengo maná ¿sabes qué? bola de fuego al héroe nada al héroe no sé yo qué va a ocurrir aquí creo que mis arqueros algunos vienen de refuerzo y me están tirando veneno y no sé qué movidas todo va a salir puede que la liemos parda ahora mismo pero quién esperaba que el héroe suyo iba a estar por aquí triscando tiene un montón de refuerzos la vamos a liar mi héroe está fuera de combate su héroe está lanzando hechizos y yo no puedo ¿hemos muerto ya? ¿hay alguna forma de que pueda sacar a mis arqueros de ahí? nada van súper lento están envenenados de alguna forma ¿qué demonios son eso? ahora que quiero que me muestres ayuda no me muestres ayudas gracias eh mira el héroe vuelve al combate no lo sabía he muerto muy fuerte la parte buena si es que hay alguna parte buena buena en esto es que el héroe no muere el héroe puede volver después vamos a aumentar la suerte el héroe vuelve después de un par de turnos así que no está todo perdido estaba sin refuerzos tenía si hubiéramos juntado todas las unidades aparte cuando empezara la semana teníamos nuevos tipos de unidades creo que no está todo perdido tengo genero una buena cantidad de dinero aunque no sé por qué hay dinero aquí en el suelo coge eso que se te ha caído aparte tenemos los hospitales así que recargamos las unidades cuando queramos creo que puedo continuar esta partida creo que no está perdida la partida creo que aún podemos vengarnos de ese héroe pero es que ha aparecido de la nada después de un combate no me lo esperaba creo que me puedo vengar pero necesito capturar esa ciudad subterránea antes que el enemigo o si no sí que puede que esté perdida un poco la cosa ya veremos a ver tenía que haber ido por la ciudad era fácil antes que ir a por los enemigos de arriba o era fácil o era moderada no me acuerdo también hemos tenido un mal comienzo pero creo que se puede remontar ahora tenemos serpientes tenemos espesmatozoides gigantes que van a hacer contra espermatozoides gigantes nada creo que están perdidos una vez que saque mis tres espermatozoides en el turno siguiente pero tenemos que esperar un turno ya veremos lo voy a dejar aquí a lo mejor juego alguna partida por mi cuenta para practicar un poco porque a lo mejor estoy haciendo cosas super mal que no me estoy dando cuenta que estoy haciendo super mal aunque estoy usando mayormente lógica de héroes ¿cuánto tiempo lleva este enemigo aquí con una runa que a lo mejor podríamos haber aprovechado aquí había más territorio que no he ido dios que despiste y por cierto por el agua creo que tiene que ser algún mapa especial que tenga puertos para ir pero se puede ir con barco que yo sepa igual que en el héroe es claro pero creo que este creo que este mapa no este mapa es ir bajo tierra y atacar al enemigo ya está bueno la próxima vez veremos a lo mejor ya digo hago un futuro live stream de esto queda en el aire y termino esta partida por dejarla terminada porque quiero venganza contra ese pero es que tiene a los a los no muertos esa clase está cheta de toda la vida todo el mundo lo sabe todo el mundo lo dice así que no es culpa mía es que el juego está mal balanceado porque puede regenerar esqueletos de por sí macho es que eso siempre está cheto en todos los héroes sea como fuere lo dejo el jueves live stream por ahora durante este mes salvo nueva orden solamente voy a poder hacer live stream martes, jueves y sábado y domingo así que el jueves hacemos otro live stream continuaré con Disgaea pero es que no he terminado de farmear así que el próximo día el jueves continuaremos y luego ya veré el fin de semana puedo continuar con esto seguramente venga se acabó nos vemos el jueves adiós chau 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 Gracias.